Es la última vez, Rivid. Como si no importara la vergui. Yo! La manzana como si no importara. Como como si el mundo se acabara. Yo! Ya se cuide, toma mi puerta cerrada. Yo! 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 Que regente! Vamos, papá! Me regalas una típica. Por favor. Por favor. Ya la dejé, mi amor. Que tambor. Que tambor. Tambor. Tamborato. No quieren. Yo! Que pedo, gente. Que te bora! Ya! What's up, baby girl? What's up, baby girl? Notifico o no? Ah! Facebook ya avista? Nah! En serio? Es navidad? Es navidad, pai? Nah! No way, bro. Se avisó? Yo! Let's go, wey! Let's go, papi! Que show! Que rollo, locos! ¿Cómo andas? Que rollo, papi! Dejado en arriba, gente! David Mora, gracias por el 75, hermoso. Qué chingón, pa! Estamos de vuelta. Vamos de vuelta, pa! Estamos de vuelta, pa! Vamos de vuelta, pa, friend! Ah! ¿Dónde están mis lentes? Aquí creo. Uh, bombona. Todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. No es casualidad. Dejen limpio, dejen limpio los fucking glasses, men. ¿Y los comandos ya sirven? Nah, gente, yo no impuse los comandos, wey, porque que no van a servir. Tengo una mediación. Tengo una mediación comanditos, el que quiera, no? El comando de su preferencia, wey. El comando de su preferencia, pues, pónganlo, a ver si jalan. Y se jalan, pues, para poner el comando ahí de la marco, polo. Oh, shit! Ok, gente. Esto se lía. Esto se lía. Ey, ¿qué pasa, mi amor? Dejen me muto en el juego, que vergüenza, wey. Ya, let's go, a mí no, baby. What the fuck? Watch the skies. Need recon. UAB, beginning flyover. Oh, my God, gente, no más, me sé, wey. Que me fucking zeta, wey. No hay nada, es que no hay nada, wey. No hay nada que le llegue, bro. Nah, gente, vos lo vi, wey. Wey, trae una DMR, wey. Trae una DMR y un HDR, wey. ¿Qué es esto, wey? ¿Qué es esta combinación, wey? No sé, pero hasta me dan ganas de probarla, pa' ahí. Me lo quedo, Chad. Me quedo esta madre. Me están dando ganas, wey. Ahí te va, ahí te va. Tú decís, tú decís, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. ¿Estás listo? Ok, de un lado tenemos... Ese perro sexy. Preciso. Marquito toy. Del choqui. ¿Ok? Y del otro lado tenemos una... DMR, dedo ligero. Un HDR muy bizarro, wey. Tú decís, pa' ahí, tú decís. Tú decís. ¿Me lo quedo? ¿SPR y marco? A ver, a ver. ¿SPR y marco? No, 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 para que no escriben tanto. Nada más pongan. Miran. ¿Es DMR, HDR? Arrimito. DMR, HDR, ¿ok? Y marco o SPR. Si quieren marco, SPR pongan marco. Y si quieren este pedo pongan DMR. Marco o DMR. Marco o DMR. Marco o DMR. ¡Carlo! Gracias por las 50, hermoso. Gracias, papi. Let's go, baby. Let's go, Sha. Let's go, Sha. Muchas gracias. Loquillo. Muchas gracias por las 50, papi. Luis Delgado, gracias por las 75. DMR, DMR. DMR, DMR. Nah. He hecho mierda la marco, güey. Hecha cagada, güey. La marquito, güey. Pinche sake, güey. Uh. Nah, me van a sacar la mierda, chos. Pero bueno. Ustedes lo eligieron, güey. Esos brazos, por Dios. What the fuck, Katering? Nah. Katering. Katering. Por favor, respesa. Gipo, el tornado. Ayer, güey. Let's go, Sha. Ayer ganamos un torneillo, güey. Ayer ganamos el torneillo. Tvicharu. Tvicharu de la noche, güey. Y, güey, y, güey. Champs en el chat, güey. Champs. Hashtag. Hashtag champs, pae. Signo del pinche gatuelo. Champs, papi. Let's go. Gracias, Luis. Oh, shit, man. Este dato quería que me pusiera la marco. Este dato quería la marco. Güey, pinche zona del mapa. Horrete, horrible. He hecho mierda. He hecho mierda, pae. Eh, ¿dónde está el signo de mierda? Se ha hecho el champs a la vergui. ¿Qué onda? Come on. Fucking... Hashtag champs en el chat, güey. No quiero ver nada más, pae. Let's go. No. Let's go, baby. Let's go. Vamos a otro lado, güey. Porque achistas son las socks, güey. Bora, gente. Bora, 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 bora. Bora. Let's go, papi. Sí, güey. Jugamos muy pasado, verga, güey. Ahí llegaron el tornello. Ahí su charuzpa de mil pavos. Este, me tocó equipo el Carnivore y el Extra. Y, la verdad, jugamos algo bien, güey. Jugamos muy rico, güey. Quedamos en primerillo. Por unos cuantos puntos. La verdad, yo pensé que nos iban a ganar, güey, unos vatos. Pero no, pae. We could stop. Jugamos muy perro, güey. Me sentí muy fresco, pae, la verdad, güey. Me sentí demasiado fresco. Ahí lo tengo grabado, güey. Si alguien lo quiere ver. Ahí lo tengo grabado, pae. A calidad medio nefasta, pero ahí lo tengo, güey. Si quieren ver las plays. Si quieren ver las plays, güey. Díganme. Saca las plays, güey. Saca las plays. No, perra. Me gustó. Aquí es. Chavalín. Vamos a agarrar su madre. Andabas bien prendido, güey. La neta, sí, güey. Es que dije ya. No sé, no sé. De esos donde dices de que, güey, lo gano, güey. Lo gano. Lo gano. Los perras gano. Lo gano a la verga. What the fuck? What the fuck? Me estoy picando, güey. Pero sí, se andaba muy prendido, güey. Ahí tengo, ahí tengo, ahí tengo todo el pedo grabado. Grabado. ¿Qué triunfo el que quedó segundo? El de Papi God o algo así, güey. Y luego creo que quedó el de Nethiclant. Que ese equipo estaba bien nasty, güey. Y luego no sé, güey. Y luego no sé, no sé en cuál. Creo que era el equipo del Turbi. Y el de mi rey también les fue bien, güey. Creo. ¿Ha reaccionado al torneo con la grabación? ¿Quieren que lo agacha? Se ve medio... ¡Horrillo la neta! Pero si lo quieren ver... Yo jalo a verlo, güey. El oro, felicidades por el torneo, chica. Instagram, la firma que te compartí por DM. What? Ok. ¿Cómo te tienes en Instagram? Edgar Alvarado también. ¿En honor al Zoki lo ganaste? No, papi. En honor al pantano, papá. En honor al pantano. Pensando. Pensando en ustedes. En ustedes. Igual les enseño una partida, máximo, güey. ¡Let's go! ¡Campos, Pedro, güey! ¡Campos, Pedro, güey! ¡Con las 10 bendiciones! ¡Let's go! ¡Gracias, Campos! No las había visto, güey. ¡Qué pedo! Hace mucho calor. Es aquí me he aprendido, güey. Campos, muchas gracias, güey. Por las 10 bendiciones, papurrín. Muchas, muchas gracias, güey. Quiero ver los bienvenidos, gente. ¡Let's go! Bombona. Todos quieren contigo. Pero yo estoy contigo. No hay casualidad. Bombona. ¿Cómo está eso que prendes en la morada? ¡Nee! No, papi. Prendí aquí en Facebook. Pero en una cuenta ahí privada, güey. ¡Ah! Tienen picos mi DMR, mira. Tienen piquitos. ¡No! ¡Tingado! No se puede hacer lo que quería. Todavía sigue el torneo de duos con 10. No, papi. Ya, esa madre ya fue. Pero no fue el que ganamos. Ganamos el chicharú, güey. El chicharú, güey. Delata. El que ganamos. Pero, güey, se me ve medio huevo ahí. What the fuck? Güey. Incómodo, güey. Bombona. Todo quiere... Pero, pues sí. De hecho, por eso... Por eso prendí tan tarde streamshot. Porque, no mames, esa madre acabó a las 5 de la mañana, güey. No me vuelvo a meter a uno en mi vida, güey. Te lo juro. Nada. 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 Ningún torneo. Vale, güey. Un buen sueño, güey. Nada. Nada, güey. Nada, güey. Nada, güey. Nada lo vale. Nada vale la pena sacrificar. Buenas noches con Karen. Bueno, 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 eh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es esa parte. Eso no es un torneo. Filas. Filas compartiendo chules. Filas compartiendo chules. Muchas gracias, campos. No, por eso sí es mi edición. Está en la recontra mamá este, güey. Saca el polvo, Brian. ¿Mis premios están descompradas? Nah, nada, güey. Gracias, güey. Gracias, güey. Me tocas partes muy internas. Muy interiores, güey. Gracias, Pai. Muchas gracias por la siente. Hugo, Diego, Roland. Gracias por los nueve meses, güey. Vamos por ese añito, amigo. Gracias, güey. Venga, papá. Gracias. Mil, mil gracias por la siente, güey. ¿Estás tú, labrón? Gracias. ¿Qué más? ¡Ciéntate, perro! Prueba velocidad. Prueba velocidad. Prueba uno. Y bueno. Ahí es que no hago mis tiramientos. Prueba velocidad. Dos. Ah, no. Se me traba. Se me traba, gente. Se me entumbó el dedo. ¿Listos? Vamos, vamos, vamos. Una, dos, tres. Nah, güey, rugby. Come on. Come on, güey. Come on. Se me cayó el huevillo y el dedo también. Y no es casualidad. Que no. No, güey. No, güey. No, güey. No, bombona. Güey, esta clase del HDR está bien grotesca, güey. Apunta bien rápido. Toma la foto, gente. Toma la foto. No sé qué le pude a este bato, pero la voy a copiar, güey. La voy a copiar. La vergui. Esa mamá, ¿qué, mi amor? What the fuck? Güey. Esta HR es lo mejor que me ha pasado, güey, la vida, güey. No se creen, es una basura, güey. Venme una NZ ya, güey. No me mates, no me mates, animal. Te haces una NZ, güey. Ten un poquito vergüenza, güey. Chúpala, perro. Chúpala. Aquí gente de MR, Marquito Polo, de Chucky. Esa mamá de NZ ya, güey. Ya estuvo, güey. Ya estuvo, perro. Ya. Ya lo abrí aquí. Reventamos, reventamos. Explota el carro, Pai, por favor. Por favor. No tengo balas. Me está rusheando. Ah, gente. Ah, gente. No mames, había un precision. No, gente. No, gente. Vámonos, vámonos ya, güey. Vámonos ya. Me retiro, güey. No mames, ahí entró otro. ¿Vieron? No, gente. Estoy rodeado, güey. Estoy rodeado entre miles de mujeres, güey. What the fuck, güey. Hay demasiadas mujeres aquí, güey. Eh? ¿Qué? ¿En mis narices, bro? ¿En mis narices, tío? Me está haciendo una banderita aquí, papi. ¿Qué onda? ¿Pintado, qué? Es real, gente, es real. Es mecánico, es real. De carne y hueso, la vergui. Es real. No, 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 no. No, no, no. El dedo más papero. No, no, no. El dedo más rápido de México, güey. Let's go. Come on. Es real, es real. Vámonos ya, baby. A ver, es... Te quiero un... Quiero comprarlo, güey. Quiero comprarlo y gastar billetes, bro. Pero ese vato de la NZT sí me impuso, sí me impuso, respeto. Hay que ser honesto, sí me impuso respeto. Y me da un poco de miedo, güey. ¿Miedo? Sí, chingos de miedo, güey. No sé, pa' ahí. Voy a la tienda, ¿sí o no? ¿Sí o no? A esta, porque esta sí se me hace que sigan. Aquí sí me van a afunar, güey. A esta no. A esta. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chat? No hay pedo si se acaban pagarsen. Tenemos 29.000 barrels. ¿Tenaste el torneo de ayer, bro? Y ese... Sí, bueno, nadie lo ganamos. ¿Sí, de uña? Ah, reposado. Eh, pero a ver, voy a elegir un pinche, güey. De uña. Héctor Mancias, güey. Héctor Rojas Mancias. Tienes un año de seguidor, güey. Te la estás jugando, eh. Cuando tú dices algo, güey, y no sale, güey. ¿Verdad? Te bloqueamos, güey. Permaban. Te la stream, güey. Te estás jugando un año de seguidor. Nomás te digo. No hay precio, no hay precio. Yo nomás soy el... El objeto, no. El muñeco de pruebas. Pero realmente el que toma las decisiones, güey. Que tiene la responsabilidad, que eres tú, güey. ¿Qué? Ya tienes un año de seguidor. Ya deberías saber qué pedo. Cuando una jugada es correcta o cuando no, güey. Tú dices que es correcta, yo te creo. ¡Ah, perría! ¡Qué buena, güey! Venga. ¿Ora? ¿Ora, parita? ¿Ora? ¿Ora, ora, ora? Ok. Hay que hacer la rotación, güey. ¿Este morro qué, güey? UAB está fuera de combustible. Retirando para redeploy. Ah, él la tiró muy chueca, güey. ¿Es un poquito más así o no? No, no, no. Dios mío. UAB está fuera de combustible. Retirando para redeploy. Güey, voy a tirar otro UAB, güey. Me consiguieron un orbital. No sé qué dice, güey. La neti. Es todo parte de mi plan maestro. Que no hay gulag. Pero tengo redeploy, ¿no? ¿Se buguea el redeploy o no, chau? Porque luego sale que... Luego sale que me dan un redeploy y no me dan nada, güey. Nada, papi. En cuarto, papi. En cuarto, güey. En cuarto, papi. En cuarto, papi, el dedo más... Más veloz, güey. De lejano este. Vamos a comprar una munición bag. Munición bag. Una cajita feliz, güey. Del McDonnell's. Qué rico, güey. Nice. Nah. Ah, es que nos andamos moviendo Dippy, eh. Nos andamos moviendo Dippy, compadre. Pero sí, güey. Let's go. Ya tú sabes. Es el looko, you know. Ok, José. Let's go. Gracias por el 50. ¿Cómo andamos, Amir? Bien, bien, van. Bien, 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 pa. Bien, 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 bien. Ángel Rodríguez. Gracias por los dos meses. Gente, gente, gente. Este es el último stream, güey. Este es el último stream. Así que les pido, por favor, que todos dejen la pinche arriba, güey. Porque no nos vamos a ver en un rato, güey. O sea, usualmente aprendo de stream el viernes, el domingo, el lunes. No voy a hacer stream probablemente hasta el lunes. Tal vez martes, ¿ok? Entonces, hay que aprovecharlo, pay. Hay que, hay que... Hay que hacerlo como si no importara, güey. Hay que hacerlo como si fuera la última vez, pay. ¿A dónde vas? A un retiro, güey, un retiro. Un retiro espiritual del oro, güey. Ah, voy al rancho para alejarme. Alejarme a la civilización. A hacer... A mirar dentro de mí. Voy al rancho a ver si encuentro unas buenas primas. Muchas gracias, Ángel, por los dos meses, pay. Por Ranito León Jr. Let's go. Muchas gracias por la sub, pay. ¿What? Charly. Muchas gracias por la sub. Bienvenido, gente. Bienvenidos en el chat. Ok, let's go. Let's go, baby. We win this. We win this. La carayla y me invitó al rancho, gente. Let's go. Shush. ¿Sí o no, mi viejo? Gracias, papu, por las 30, güey. Ríos pa' dónde. Lucas Calcagno. Gracias por las 200, bro. Let's go. Eh, pero entonces si quieren que les enseñe una partida del torneo, ¿sí o no, güey? ¿Sí o no? Nada, nada. La voy a poner ahí. Se van a ir todos, güey. Ya los conozco. Ya los conozco. Ya los conozco. Ni pa' qué. Ni pa' qué, pay. Pórenlo. Pórenlo. Si no quieren, diga, no. Están a tiempo. Están a tiempo. Decirme que no. La que quedaban primero. ¿Cuál de las dos? Oh, nada, gente. Voy a hacerme unas pinches led aquí. MVP. Campeón de la OTAN Cucharú. Vamos, 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 gente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oh, man. Nah. Ah, sí mata muy rápido, eh. No es casualidad. Pegamos la mina y no fuimos bombona. Quita la marca, carajo. Vamos. Vamos, gente. Cualquier cosa, construyo bien, por vez. Una piedrita. Uh, ando en Augusto. Ponme una piedrita en el zapato, papi. Gente, se viene la win. Gente, se viene la win. Se cancela la win. Se cancela la win. Se cancela la win. Se cancela la win, oficialmente. Se cancela, se cancela. Se cancela la win, gente. Se cancela la win, gente. Allí. ¡Entre! ¡Entre! ¡Me he hecho cagada! WTF. Esto es todo parte de un plan maestro del oro. Hacemos snaking. Hacemos snaking. ¡Recarga! ¡Recarga, animal! ¡Recarga! ¿Qué viene Winnie? ¡One v one! ¡One v one situación! ¡Estapen las frías, papá! Jueves, casi viernes. ¡All of this! ¡Nah, gente! ¡Cúrate rápido, papi! ¡Ah, gente! ¡Aquí! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡Una, dos, tres! ¡Pum! 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 ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Por qué no quiero que se vayan? Yo no quiero que se vayan, no quiero que me dejen. Si, si quieren, demuéstrenlo, papá. Vamos por esas 3500 ribis. ¡Tómala! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Tómala! ¡No! 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 ¡Nos! ¡Vamos! dame dame el dato país por las 30 estrellas jonathan el abuelo parcero de ornato gran por las 200 y bienvenido a la familia que no pa y como andas a jugar antes la neta quería verte pero pues no aprendiste pues es que aquí lo tengo todo grabado campos y un micomar no hay pedo papi aquí lo tengo todo grabado monica mi cuerpo no dice monica streamé streamé en la cuenta secundaria y puse monitor camp enseñamos a esta madre si o no campos with the big head campos campos with the ma fucking freaking moo fucker freaking big ted sups papi dejando los bienvenidos bandas ok 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 lo pongo lo pongo nos faltan 10 reacciones y vamos a las termina dejando esa riri césar cardona gracias por las 100 papu tengo mil megas bestia no sé entonces pues no sé esa que la como te da alto ping de repente esquipeas juegas con cable internet sí o no sí o no daniel sin cable internet ahí está el problema ahí está el perry problema a ver este saluditos a mí y a todos los que es eso no puedo no puede ser eso papá qué onda respeto respeto a las políticas y normas de la comunidad de facebook gaming güey qué onda alejandro gonzález gracias por las 100 primeras estrellas teco m shrek besotos alejandrito dedicadas a voy ni chiquilín muchas gracias para las primeras estrellas un abrazo fuerte y bonito jueves dani rebosoyo rebolloso ajá te gusta el bollo gracias por los tres meses dani gio lo hernández lópez with the two months thank you so much baby appreciate it appreciate it too much yo nada de repente me siento si leíner y la verga si leíner es tonaciones en inglés muchas gracias gio muchas gracias por esas dos meses paí hacer una con la dmr rara la clase del choc y descamos atrás vamos a vaciar herrin gracias por los tres meses muchas muchas gracias karen por los tres months muchas gracias karen katerina katerina cuál mapa te gusta más para un torneo tú y tú verdad es caldera peg 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 y huele caldera la neta nada verdad es caldera es más fácil caldera es mucho más fácil vas por los globos no tiene chiste güey en verdad si había que si había que romperse el coco y decir y tal vez un síndrome de dependencia porque chiquito lo trataban mal entonces tiene que probablemente estar en storage y así tú pensabas la rotación es bien cabrón y aquí güey es padre y no es padre caldera es tan padre tú y tú porque es raro que no encuentras gente solamente encuentra gente pero te matan en la neta este y verdad era y es muy difícil y muy constante güey en la situación de no encontrar gente está feo y padre a la vez pero porque igual tenía un poquito más de esquina pero la rotación tienes que pensártela dos veces güey no ser mamadas y aquí es como que no hay pedo voy al globo y luego voy al otro globo y luego voy al otro globo y a huevo encuentras gente sabes el peor es guay peado güey verdad un poquito más no sé la caldera está bastante bien a ver porque no estremeaste el torneo de la noche te extrañé bro pues queda bien tarde yo en la neta no me gusta streamear todos los torneos que juego y no me gusta que ese sea mi contenido sabes pero o sea lo tengo guardado lo tengo guardado en una calidad grotescamente fea pero tengo 1000 megas juego con el cable el mejor que hay el pin no se sube simplemente me lagueo podrás hacer cuando te laguees rápidamente vas a la pc güey o a un sistema que esté conectado por ethernet a tu internet y vas a una prueba de velocidad si en la prueba de velocidad están llegando bien los megas están llegando cerca de 1000 pues no sé pero tal vez no te están llegando en esos momentos los 1000 megas y esa fluctuación WISH está generando la gas Pero no se, para ellos solo se van a hacer viento Pégatelo, pégatelo Pégatelo, pégatelo GG's, gente GG's Son los de MPS Pues podrían ser, depende en quien juegas Juegas en consola o en PC, Dani Cesar Cardona, un año y un mes Nah, me inco Me inco Gracias por los 13 meses, wey Qué rifado, wey Qué grotesco eres, Cesar Gracias, papi Bienvenido, un besito más Muchas gracias, wey Vamos por esos dos años de pinche colaboración, wey Que nadie los tiene, eh, Cesar Podría ser, podría ser tú Who knows Con esa explicación quedó peor Ya me lo pasé, wey, no Creo que estás un servidor de la NASA, wey Preguntas cuál es tu pinche clavelata ¿Saben qué? Es una miseria Marcar a los vatos del celular De tu plan de celular O A los vatos con los que tienes el internet Es una miseria, wey Te ponen ahí Marca uno Si te huelen las patas Marca dos No, 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 neta, wey No lo supongo Me cagas Como que, wey Y luego Asumen, wey Asumen siempre que marco Que no sé de lo que hablo, wey Porque reinicia el modem Ya reiniciaste el modem Bueno Reinicil otra vez Que la mame Ah, va contra mí Me parece muy justo Me parece muy justo, eh Ya reiniciaste el modem Bueno, reinici el modem otra vez Así, wey Todo el tiempo Neta, wey Que gorda travesti Tu pala, perri Mario with the big head How we got that Nooo Mario with the big head Oh, shit Oh, shit Pero tengo la marquita de pozo Aquí Viene 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 Dale, dale, dale Guacho, dale No Oh, wey Nasty Out here, baby Let's go, Mario Gracias por las 10 veces, wey Dedicados en el paso, papá Y esta Winnie Que viene el back to back Come on, eh Muchas gracias, Mario Ripado, wey Que se den los bienvenidos, papá La familia cada vez más grande Brrr Ja, ja Brrr Ya, gente Ya quiero dejar de toser, wey Ya quiero dejar de toser, wey Pero bueno Pero no me duele Ya sabes ¿Sabes cómo? Ya no está tan mal, wey Let's go Si empecé una tarjeta 3060 No sé, la neta, papá No sé, wey La verdad Oh, shit, man No, no, no Mario Ah, increíble Pa' propósito, wey Pa' propósito, pa' propósito Pa' propósito, wey Pa' propósito, pa' ahí Pa' propósito, pa' ahí Entra, dos, para los 4,000 reales Let's go Ow Ow Oh, God Ah Si, 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 si Si, si, si Chésar Bom bomby va Bah, bah, bah Mam Master Base ¡Madrid! ¡Madrid! No sé por qué se me vino esa madre a la mente, güey. No se me vino la mente, se me vino el corazón. Madrid, el más grande de todos los tiempos. Objetivo encontrado. Se movió a la próxima ubicación. ¡Madrid! ¡Madrid! ¿Sabes con la réplica? Sí, me abro muy chido con la réplica. ¡Es compadre, es compadre! ¡Compadre, compadre! ¡Vamos por los cuatro mil estrés! ¿What the fuck? ¿Cuatro mil estrés? ¡Cuatro mil... ¡Cuatro mil riris! ¡No mames, ya parezco el pinche de Don Lukey pidiendo donations! ¡What the fuck! ¡GG! ¿Qué crees que le espera a Warzone en noviembre? Pues noviembre es donde va a salir esta madre, ¿no? El nuevo Carl Durin. ¿Qué le espera? Pues primero que nada, nuevas armas. ¿Cómo sabes, chico? ¡Pues se te ve, güey! ¡Se te ve! ¡Se te ve! ¡Se te ve! ¡Se te ve que no trae panty! ¡Se te ve, güey! ¡¿Qué le espera?! ¡No vas a arnos! ¡No! ¡Pégatela! 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 ¡Pégatela en corto! ¡Pégatela en corto! ¡Pégatela! ¡Riqu. ¡No te queda aquí! Oh, ponte perro que te hago un pinche misil, güey. Bring your face, güey. Nah. ¿No estás haciendo trinos? Ay, papi, se te ve, se te ve. Se te ve el panty, man. Come on, we get better now. Get better, man. Este... Lo ganamos, güey, lo ganamos. Let's go, baby, we chops. Vamos a dormir en las acciones, gente. Compartan. Compartan, gente. Compartan. Eh, tenemos llavecita del búnker. Let's go. ¿A cuál vamos? Dejen pienso, dejen pienso. Analizo. Pienso y luego existo, ¿no? Pienso y luego existo, padre. Con todo respeto, ¿cuándo piensas adornar tu stream con tu logotipo y hacerlo más creativo? Bro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todos piensan que tienes que tener un logotipo? Los logotipos no valen verga, güey. La neta, güey. Los logotipos son para venderte cosas, güey. Para eso son. No necesito un logotipo. Mi cara, mi nombre, mis... Mis gemidos, men. Soy yo, ¿sabes? Los logotipos son... Ahora, que el stream sí le podría una manita de gato, ¿no? O sea, mejorar un poquito, meterle más diseño, más producción, ¿verdad? Pues sí, claro. Yes, sir, men. Yes, sir. Claro que yes. 100%. No mames, lo acaban de punar duro, ¿eh? ¡Madrid! Pero no, los logotipos no. O sea, yo sí tengo un lobo, pero pues no lo uso porque... ¿Para qué quiero un lobo si... Mi cara es mi lobo, ¿sabes? No sé cómo, güey. Probablemente soy el streamer que más le invierta a su streamer. Te lo juro. No, para ahí se va. Pero lo que ustedes no ven, lo que ustedes no ven, lo que... En lo que... En las partes profundas. ¡Ah! Del agua, ¿eh? Ahí es donde está, güey. Ahí es donde están los cojones, men. Muchas gracias, Ricardito Papu. Gracias por la sierra, hermoso. Muchas gracias, Ricky. Isaí Pérez, gracias por la sub, hermoso. Muchas, muchas gracias. Y bienvenido seas tu de Oriza. Por ejemplo, denme... Denme ideas, ¿no? De qué les gustaría. ¿Logo? No. A Chir no, jamás. No. Ahora, ¿sabes qué estaría chido? Un avatar, güey. Un avatar. No un logo, pero como... Como un dibujito mío, güey. Me gustaría, perros. Me gusta más. Me gusta más creativo. Está más padre el pinche logo que se lo metan por el fundillo, güey. ¿Qué más? La calidad del audio va a mejorar un vergo, güey. Ahora que compramos el nuevo micro. ¿Micro? Vamos a tener un vergo de configuraciones, perras. Ahora con el GoExcelar. Nah. Se vienen cosas grandes. Y... Sí quiero, este, contratar a un... A un diseñador, güey. Para que cuando alguien se haga sub, pues igual y salga un pinche ogro, güey, abriendo una puerta de una choza, güey. Y que diga, bienvenido, pinche Luis. O algo así. ¿Estaría perro? Sí, sí, falta. Descares del Limit, man. Todavía falta mucho. Pero... No me digas que un logo, güey. Yo odio los logos. Yo odio los logos, güey. Nah, no los odio, pero es como que... O sea, ¿por qué te tendría... ¿Por qué te tendría que tener un logo? Que, no sé, en mi perfil. Mi foto de perfil. Si puedo poner mi quieta, ¿sabes? ¿Por qué? Un avatar. Del loco del pollo. Yo... Un avatar. Y... Y unas animaciones ahí para cuando alguien se haga sub, mande estrellas. Algo así. Ahí sí. Ahí sí estoy de acuerdo. Falta un vergo. Echarle huevos. Transiciones. Modo torneo. Nah. No, no es la pinche típica batalla. Modo torneo. No streamline. Nah. Cuánto paquita, güey. Aquí somos más únicos y diferentes, güey. Ahí descojo gente ya. Eh, el búnker animal. ¿A eso viviste? Perdón. Perdón. Por un momento sentí que me iba a romper toda la patrulla, güey. Nice, gente. Una intro como el de la hora. Pico, ¿quieres ver mi intro? Es que para que la uso, güey, ¿sabes? Mejor prende stream y queda banda, gente. Y ya estamos aquí. Esa mamada. Esa mamada, ¿cuándo la voy a gustar? Dime. Ahora, la que sí me gustaría usar, güey. Es esta de aquí, güey. Está padre, está coqueta. Ahí se ve el chat. El chat no tiene que configurar mejor. Se ve la turbo, güey. Pero, más o menos está padre, ¿no? O sea, sí o no. Pero es que luego lo pongo y dicen, no, no mames. Mejor pon lo normal. O sea, se aguitan, se aguitan. No están dispuestos a ver algo diferente, pá. ¿Les gusta lo básico? No sabes, pero, pues, bueno. Lo que hay. Es lo que hay. Están chidos. Están muy chidos. Pero, ¿cuándo los voy a usar? No sé, güey. O sea, ese es el problema, güey. Pinche el diseñador, güey. Me la metió, güey, doblada. Para no usarlos. Sí. Pero, bueno. Me gustas tú. Te quiero así. Te quiero así. Así como tú. ¿Quién? La clase del Zoki es una hecha de la Mark Howe. No, o sea, la pantalla de esa chat, la que acabo de poner, güey. Esta. Esta es para poner un video, ¿no? De Zoki y verlo. Que se vea mi gente, que se vea el chat. Esta es para jugar y... Pues esta es la Husky, ¿no? Yes, sir. No, es que estamos... Chicos, tecnología, güey. No mames. En vez de invertirle a Encenas, inviertele a Zero. Es que yo no quiero que... Para que haya siete luces, un Tyrannosaurus Rex. A mí me gusta así, güey. No quiero que haya pinches de esos muñecos que todos compran lollipops. No sé cómo se llaman, güey. O sea, ¿no? O sea, yo entiendo que se ve chido. Y eso es como que la base que todos los streamers tienen. O casi todos. Pero pues a mí no me gusta. Me gusta sencillito. Ojo, no lo quiero dejar así. O sea, me gustaría... Mantener el estilo simple. Sencillo. Pero más... Un poquito más bonito, güey. ¿Te puedes? Lo voy a hacer, sí. Pero una cosa que me detiene un poco es que... No sé, güey. No pienso quedarme en este cuarto mucho tiempo más, güey. Entonces, lo que sea que compre... Para la inversión del cuarto, mamalón. Pues... De alguna manera tiene que ser... De alguna manera tiene que ser... Algo que me pueda llevar, güey, ¿sabes? ¿Dónde podemos ver el torneo de la noche? ¿Lo quieren ver? Es que lo streamé y se quedó guardado. Porque lo streamé, güey. Pero no lo... O sea, no lo grabé, güey. Entonces la calidad está medio fea. Pero si se los puedo enseñar. Pero es que la verdad no sé. O sea, yo siento que se los voy a poner en torneo ahorita y todo se van a ir, güey. ¿What the fuck? Bien. Quedan 15 minutos para llegar a la hora, güey. Va, vamos a ver. Llegamos a las 6.000 reacciones. En la hora... Antes de que llegue a la hora, llegamos a las 5.000 reacciones. Y lo pongo, güey. Una partida. Ya después igual podemos subir hasta un video, no sé. Pero la calidad está medio... Feado. Pero bueno. ¡Oh, Dios mío! Mira, papá, es la del Soki. Siéntela, siéntela. Siéntela, la del Soki. ¿Qué quieres? Tú y yo. Tú y yo aquí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me conmoviste, me conmoviste. Te subiste a la cama. Me dices que si estoy contigo, obviamente, si estoy contigo. Yo te amo. Sí, 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 sí. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Todo bien. Todo bien, mía. Todo bien. No me traiciones. Ponte espaldas, mami. Súbete. Súbete. Súbete a la cama. Súbete a la cama. Súbete a la cama. Súbete a la cama. Ponte en posición, ponte en posición. ¡Let's go! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, gente! ¡Te lo pongo, baby! ¡No! ¡No! No mames, gente, estuvo épico, güey. Fue mi primera vez. No te asomes, papi. No te asomes. Te asomes. ¡Adi clip ese, güey! ¡Adi clip ese, güey! Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera, espera. No te asomes, no te asomes. ¡No asomate! ¡No asomate! No. Te van a volar. Te van a volar la jeta, mente. Te lo juro, güey. ¡No! Voy contigo, cabrón. ¡Chingado, güey! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! Hay que hacerlo cagada. ¡Tuyo! ¡Soy yo! 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 ¡Ay, güey! ¡Dame fracas ahora, perro! ¡No más! ¡Ay, güey! ¡Te la... ¡Te amo, güey! ¡Neta, güey! ¡Estoy aquí, baby! ¡Buena, buena! ¡Oh, puto un culo de mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gad el tío! ¡Gad el tío! ¡Gad el tío! ¡Let's go, baby! ¡Como on! ¡Como on! ¡Chí! ¡Chí! ¡Dale cagada a la vergui! ¡Cagada! ¡Cagadísimo! ¡Gad el tío! ¡K! Lo atладo. Lo atro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qua? ¿Qua? Métete, métete Métete, métete Eh, ven, ven Ven, ven Ponte, ponte Oh, sí 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 ¿Te gusta de tres o qué? Nah, no, no, a mí no, no Monogamia, monogamia que pasó ¿Qué? No, esto no está bien, esto no está bien Esto no está bien Dios Dios Vamos por las 5,000 que te ha dejado en arriba What the fuck, en el baño Nah, 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 nah Tienes gusto raro Tienes una pinche cama aquí inside Y se la ve y te empiezas en el baño Nah, pues no 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 En el baño, en el baño No, 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 no es así No, 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 no Down, down Finish him Finish him ¡Es un cerdo! ¡Es un cerdo! ¡Respite! ¡Es un cerdo! ¿Qué estoy jugando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me van a apagar, men! ¡Me van a apagar, men! ¡Viví cosas que nunca había vivido! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un cerdo! ¡Es un cerdo! ¡Es un cerdo! ¡Es un cerdo! ¡Vino! ¡Me hizo el delicioso, güey! ¡Me encule, güey! ¡Y se marchó para siempre! ¡Prendo una luz, güey! ¡Una vela! ¡Es un cerdo! ¡Una vela! ¡Es un cerdo! ¡Es un cerdo! ¡Esta madre se va a ganar, güey! ¡Esta madre se va a ganar! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Qué si logramos comprar unos cuantos UAVs! ¡Estamos del otro perro lado! ¡Tira, tirada, tirada! ¡Es un cerdo! ¡Si viene Winnie Thing! ¡¿What?! ¡Contacto?! ¿Qué? ¿Un tacto? ¡Acto, acto! ¿Quién? ¡Pinche perro! Yo Yo No eres ella No eres ella No eres ella Es que no eres ella Nada es igual Nada es igual Sin tus ojos marrones Así voy Así voy Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos esto Siempre querido Pero cuando me mira los ojos Veo que no son A ver, ¿tus ojos marrones? ¡Quieta la verga! ¡Quieta la verga! Tus ojos marrones ¡No! 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 ¡Nun! Un... ¡No! No! ¡No! ¡No! Perdón, no te quería fallar A ver, vean este pedo ¿Listos, listos? El choco Oh, shit, man What the fuck am I doing, man A ver, listos Hay gente dejando la radio ¿Y qué pasó? Ahí está la clase La Marquito Polo Ella sí se lleva bien Con mis amigos Nunca discutimos No Siempre A ver, vamos a ver No, man What the fuck, Soky Oh, mames Lo no se puede saltar Mames, Soky Pantella Samsung Ah Se queda, Soky Dale, Soky Dale, dale ¡Dale, dale! ¡Dinos, dinos! ¡Cállate, chicos! ¡Dale, chicos! ¡Dímelo, Soki! ¡Meta con arma más letal o arma que me gusta a mí o tal! ¡Meta es lo que más se utiliza! ¡El arma que está por encima de las demás y que más va a ser en las partidas! ¡Eso es el meta, ¿vale? ¡Ya existe un comando de la marco! ¡No se mueve mucho! ¡Mata súper rápido! ¡Es lo que más rápido mata! ¡Entonces es como un conjunto de... ¡Ya existe! ¡Porque hay armas que mata más rápido! ¡Hay armas que se mueven menos! ¡Hay armas con más balas! ¡Pero el conjunto hace que esta arma sea meta! ¡Porque es muy buena en todo! ¡Rico Booster y mérito! ¡No, ma! ¡Toki, ya! ¡Ah, pues, ya estuvo, men! ¡Ah, mames! ¡Marco, ya la tengo! ¡Meritos de reflector! ¡Tay, great, frenzy! ¡Ya la tengo, gente! ¡Ya la tengo! ¡Avísenme! ¡No se ve! ¡Ah, qué de la verga, güey! ¡Perdón, no sabía! ¡No sabía que cuando yo cambio de pantalla no se ve! ¡No, pues ya están los comandos, chat! ¡Ya no sé qué estamos haciendo viendo esta madre! ¡Ya lo tengo yo! ¡No sabía que yo ya tenía los comandos, güey! ¡Pero sí, ya la tengo, güey! ¡Desde hace rato! ¡Ella sí se lleva bien con mis amigos! ¡Nunca discutimos lo que siempre he querido! ¡Eres Gunkaina! ¡Ahí andamos! ¡Sí te viene el chat! ¡Qué chingón que andabas allá apoyando! ¡Un abrazo! ¿Nos sirven los comandos? ¡No, bora, bora! ¿Y sirven? ¡Nomás signo de mi acción, Marcos! ¡Y en el 5! ¡Y en el 5, gente! ¿No tienes comandos? ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, man! ¡Oh, my God! ¡Y, come on! Bueno, otro pronto tirado de presión, ¿no? ¡Ella sí se lleva, dude! ¡Uuuh! ¡Una x! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Halunvergo, güey! ¡Skipu! ¡Deserd! ¡Como una! ¡Haluna x50, eh! jaco el test, gracias jaco por los tres meses y salvatore we did two months angeles azules wey, gracias floco por los dos mesesones y cuco, gracias por las 15 pocu ya se que no jalan los comandos eso lo suele hacer bien nunca discutimos, eres lo siempre querido pero cuando me mira a los ojos pero que no soy ojos wey porque hace calor wey porque hace calor si estoy aquí bien chill wey que pedo ve lo que lo soooon tus ojos marrones una x50 rubian eh kill all targets, go you suck bro come on yo van a hacer jugar un tu y tu unas guagas unas guagas unas guagas unas guagas unas guagas ¿Está bien? Unas guagas Que las perras son A ver si te canso Nooo No gente No gente No gente No gente Unas guagas Desconecta la gente Estas contento en Facebook? Por que no te cambias Al territorio morado Muy contento en Facebook Muy contento en Facebook Muy contento Preguntan Armas del horas What the fuck bro? Supply box ready for pick up Answering your question man? Pues Que te digo pai? No se osea empece aqui Ya llevo dos años aqui Mmmmm Pero que No se wey Osea yo siento que Que me entiendo muy bien aqui Y no se como me entenderia ya Sabes? Entonces como que no me quiero No se osea como que Si algún dia hay algún cambio Es porque estoy 100% seguro Y simplemente No se osea ahorita me entiendo mucho yo aqui Ummmm Y pues allá no se que me esperaria sabes? No se no se osea No se osea No se que me ha side No se osea No se osea No se osea Porque yo tengo Dispulsividad To face Pues No se osea que me hayan más alcanzo, probablemente pues que ya no haya alcance güey, o sea ya es la que entra en este mundo ya. Muchas gracias Dan, ¡ah! ¡Te rota! ¡Añito, tres meses! ¡Nasti! Gracias Dan, uno de los más OGs de la comunidad güey, que ese año, tres meses, no representa el amor que te tengo papi, muchas gracias. Yo creo que tienes de seguidor ya dos años y tú no dan, ¿o no? disfrutando, coloridos. No puede porque mierda sin piel, exactamente, chingón, pues sigue dando chingón, es un gran bro, muchas gracias, es hermoso, y pues sobre todas las cosas, algo que sí tengo muy claro en mi mente güey, es que realmente, o sea, no es la plataforma, no es el juego, o sea, es el streamer, ¿sabes? Es el contenido lo que importa güey, y al final del día eso es es ese relevante en la plataforma donde lo hagas güey, o sea, yo ya hago contenido en Tikitaka, llevo contenido en YouTube, y así en todo me va bien, la neta, tengo la suerte de que mi comunidad me respalda muy cabrón, y que disfrutan lo que hago, y eso es lo que importa, ¿sabes? y eso es independientemente de la plataforma. Entonces, pues tengo la confianza, güey, de que no importa donde, pero lo hacemos bien, ¿sabes? Y eso pues me da confianza para un futuro, para hacer cualquier cosa, güey. ¿Sí o no, gente? ¡Let's go! ¿No está ahí? ¿Sí o no, gente? ¿Sí o no? El Carnivore se la rifó, machín, para su primer torneo de la neta. Ahí te va, ¿no? El Carnivore nunca había jugado un torneo a Rebirth, dude. Así, güey. Ya no es su primero, güey. Se rifó muy cabrón. Al principio... Al principio andaba un poco medio... A... ¿Perdidón? Pero ya después le agarró el pedo extremadamente rápido, güey. Extremadamente rápido. Güey, he hecho mierda. Mierda. Trae una X-50, güey. No la usaba desde el 2009, güey. Es una X-50, probablemente, güey. ¿Mira si soy un bot? A ver, vamos a ver. ¡Eh! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, tu mierda! ¡Tu mierda! ¡I'm such a bot, Chloe! ¡You such a bot, man! Aquí me quedan los tres subos perros, tío. O sea... No sé, o sea... Me sentí muy bien porque... Pues la neta, yo estoy un bato que me importa más el desempeño como que... O sea, es decirte que... Que jugó bien que ganara el torneo como tal, ¿sabes? Obviamente ganar, pues está bien también. Pero... O sea, si un torneo no lo gano, pero lo jugué muy bien y me siento feliz. Pues me siento feliz, me quedan. Este... Y el torneo de ayer, güey, me sentí demasiado bien con cómo lo hice, güey. O sea... Fue muy bien, güey. Yo estuve dando más o menos los playcasts que íbamos a hacer en los endgames. O sea, como que... Mi juego individual me lo hice bien. Como que el rol de líder de estar diciendo como que las jugadas que íbamos a hacer... También todas jalaron, güey. O sea, fue... Fue un torpedor, la neta. Y demasiado bien. ¿Y a tu capa y what the fuck? Ya tenía el torneo. No, 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 no. Y hay otra que al Chile sí es un cagadero. No sé ni qué pasó y la ganamos. Cualquier verdad. Pero la otra, aunque es un poquito de una partida, como que más... Menos extraordinaria, creo yo. También está padre porque fue la última, güey. Entonces es la que nos dio la win, ¿sabes? Con la que cerramos. ¿Vale, esta lo revive? Sí, güey. Nos revive. Que hay una pinche huelgón acá del suelo a la vergui. Que empecé a vimear bien duro, güey. ¡Vale, por qué te lo enseño, Pais, la cardíaca! La última era ganar a Woz y no perdí. Pues creo que... ¿Quién sabe, güey? Creo que no. Pero sí nos ayudó a asegurarlo, güey. Porque los güeyes que quedaban en segundo lugar se pasaron de lanza en la última. También estábamos una buena. Estuvo muy cerca, güey. Estuvo muy cerca, güey. Cuando terminamos en torneo, yo estaba contando antes de que los vatos de los amistradores decidieran los resultados. Yo lo estaba contando por mi cuenta. Y no mames, güey. Estaba... Veía una partida de ellos y... No mames, pinche partida bien grotesca. Luego ya la nuestra y partía chida. Y así, o sea, era de que una partida muy buena. O sea, era literal lo mismo, güey. Y al final ganamos por más o menos buenos puntos, güey. Yo la neta no sé por qué en su momento como que yo pensé que iba a estar mucho... O sea, estuvo cerca, pero yo pensaba que estaba de que a 5 o 3 puntos de definirse, pero no tanto. Ahora, pues, vale, ahí la enseño. Sí estuvo pedro, la neta. Me hubiera encantado poderlo grabar a buena calidad, pero pues... Ay, pedo. Un abrazo, ángel dorado, gracias por las 30, papu. Ya, tu equipo, te toca un torneo de escucharú, o sea, te toca gente aleatoria. Me tocó con carnivore y me tocó con extra. Creo que la cámara va a mamar, güey. En una hora, tiempo récord, güey. Qué extraño, güey. Qué extraño, cómo funciona la cámara esta. Pero definitivamente tengo que conseguir una webcam y un brazo, güey. Para poder ajustarla. La neta está bien en verga. Fíjense que a mí me gusta mucho. Soy un vato que no entiende mucho de tecnologías, de PCs, de cámaras, de sim. Pero me gusta... Me gusta mucho el tema de tecnología y cositas para el stream, así. Me gusta un vergo, güey. O sea, aparte que es como que para el jale, para el streamer, así. Disfruto mucho como que ver componentes nuevos, cámaras nuevas, micrófonos nuevos. Y todo ese pedo, me gusta mucho. ¡Shiiit! ¡Shiiit! Ya tienes streamdex, aquí, pues, mira. Vamos por ratito. Mis reacciones, gente, nos faltan 150, güey. Doesn't make sense, papi. Doesn't make sense, güey. ¿Cómo no hemos llegado? Ya se cumplieron los retos. Ah, voy a intentar de esos squads al ratito, nada más. Los otros ya están hechos. El virus antrax. ¡Oh, jeje, es coming! ¡Es coming! ¡Es coming! ¡Es coming for me, man! También de las 25 kills de sniper, pero es que este es imposible por los contratos, güey. Llegamos a la conclusión de que es imposible. ¿Cómo le haces para oír los pasos de manera eficaz de los demás? Pues, por unos buenos cascos, pai. Y, pues, subiendo el volumen. ¡Sí! Tengo compas que tienen las mismas caras que yo, pero no escuchan tanto, pero yo sí me trueno a los oídos, güey, la neta. No está bien, güey, pero... Ok, ahí. Pero sí le meto un berro de volumen, güey. Ah, me son bien. UAB is out of fuel. Turning for resupply. ¿Cómo se puede escuchar los pasos de este juego, güey? Por ejemplo, no se puede. No existe el sonido. Güey. Me acuerdo que escuché todo. Menos de eso, güey. O sea, esto es donde la neta no sé cómo pasó, güey. Pensé que me había matado hasta otro vato. What the fuck, güey. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done. Fight your way out of this or capture the objective. Podcast en el torneo de la madrugada. ¿Lo ganamos, güey? We won it. Se acabó la pinche camarita, güey. Ni pepe. Ni pepe el pollo. Voy a pedir la webcam, chavos. Voy a la verga. Voy a poder hacer la patrulla scam. Tienes esas mamadas. ¿Están ahí? Yes, sir. Quítame ahí el gas en mi cabo. ¿Dónde está grabado? Yo lo tengo grabado para que sea privado. Privado aún. ¿Quieres ganar una noche a nosotros, papu? ¿Quieres que me crezca ahora? Puedo hacer preguntas muchas veces. Nosotros lo ganamos. ¿De qué no querrilla? ¿Qué tal? ¿Qué tal? le ganaste al panda wey pues si wey ganamos osea no le gane al panda pues le gane a su team ahora se ve el torneo a youtube ahm tal vez wey esta es la calidad esta muy fea no esta en mi camara estaba haciendo un monitor cam que rico estaba haciendo un monitor cam no grabé entonces tenemos que usar la grabación del stream que la calidad no esta chida no creo no creo bueno el premio eran 20 mil pavos 20 mil pesos oh oh que carro wey que agencia de carro wey que es esa chavo finche carro todo pedorro wey que es la peor agencia de carros sin miedo sin miedo al quemón sin miedo al quemón papi que agencia de carros no vale ria tiña no estoy disparando mi amor me duele me duele me duele me duele todas misión me duele teme la más sobrevalorado que que no sé carros pero que me gusta Decirme por qué BM no vale madre Con mucho gusto Voy a escuchar sus opiniones BM Sucks Oh, I'm here, you suck Está bien, bro Me dejaste tocar porque te estoy picando con una X50, güey Tú traes una NZ, cerdo Es normal, güey No, es normal No tengo emociones Se me agreden muy rápido los carros Y las partes también pinches caras MG Y cuál es la marca De qué garantía Que dices, nada, ese pinche carro, güey Se puede explotar una bomba, güey Como quiera y sigue, güey, con madre Al otro día, güey Cuál es ese carro, güey, que no te falla, güey Igual no es el más bonito El más caro, lo que sea, pero no falla, güey Hace su jale demasiado bien, pues ¡Toyota! ¡Oh, shut up! Río Tachonda. Rarísimo, Simón. Algo tranquilo. Algo humildón. Eh, gente. Vamos por las 6.000 reacciones, papi. Se viene Winnie. La tercera, eh. La tercera del día, men. Ya no me valoran las wins, güey. Ya no les importa si gano. Ya no les importa lo que hago. Oh, shit, bro. Güey, se le ve la cabeza nada más y le doy hitmarker. O sea, hay que tener muchos cojones, güey. Hay que tener muchos cojones, güey. Como para decir que esa madre fue un hitmarker, güey. La verdad. Se le veía la ceja, el copete nada más, güey. Fue hitmarker, güey. Ni siquiera para romperle flak, güey. Fue hitmarker. Fue hitmarker. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahi me estrellé, no. El pedo es que, este, comenta así, muéstralo todo wem, que se vea tu cara, quieren que se vea mi cara, mi cara sí o no? Me aman, me aman, ya Me amas, te amas Pero estábamos cayendo prison, men, prisión Prisioncilla wey, ah, no se escuchan las voces de estos bats, wey Porque traía canciones del Duki, wey Tenía que silenciar esa fuente de agua Sí, aquí tenemos, aquí tenemos Nos salió un UAB, wey Qué suertudo somos Bien Ahí bajamos Hay carnívoros noquean a estos weyes Remato, fue guay Al team del pandilla ahí El Mingle ahí estaba jugando vida Pull owner, pull owner ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Ya Vamos a ir por Lola, vamos a ir por Lola El endgame de esta partida fue una brutalidad O sea, no la debimos de haber ganado, la verdad No la debimos de haber ganado La última la jugamos muy bien Los tales ahí Llegamos al endgame O sea, la última sí la jugamos así De libre de Soki, o sea Tenía sentido que la ganábamos Esta no tiene ningún sentido que la hayamos ganado, wey Ningún sentido De hecho, si se fijan en mi monitor A ver si pueden ver unos cuadros rojos marcando los enemigos No sé qué Si ven a mi monitor, el de la derecha Ahí sale la nueva canción del Duki, wey Es lo que estaba escuchando Canción de campeón, paco Nada, viendo esos ratos del top no me estaban cagando el palo Yo la verdad no me acuerdo de esta partida más que del endgame No sé qué No sé qué O sea, para esta no sé qué No sé qué me voy a hacer De la izquierda, de la izquierda De la izquierda De la izquierda, de la izquierda Cardívoro muerto De ahí pudimos haber muerto, wey De ahí pudimos haber valido reatiñe, wey Ok, extra, vas a tener que tirar un precision ahí en mi marca, ok Me escondo ya Ahí le dije a la extra que tirar un precision, wey Para que el vato del top La gente que está en el top No me pueda estar cagando el palo Entonces extra tirar el precision desde abajo de esa esquina Esos weyes dejan de cagar el palo Caigo Vente, carney, por acá El carney nada, medio perdido Pero es lo que te digo Como que el vato, pues obviamente era su primer torneo, wey Ahí me matan Nada, váyanse, váyanse, váyanse ya Charga, wey Tíralo, tíralo, tíralo Qué reventada, no, o sea, no hay nada que pudiera hacer ahí, wey Me hicieron pinche double, tíralo, 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 tíralo Te agárralo yo, también Ya, ya hagamos kills, antes Más o menos lo que promediamos en todo el torneo Fueron como, vamos bien constantes, Char, no mames No hubo ni una partida así que tú yías tú, culera Todas fueron como de 12 kills para arriba, wey ¿Me gastaste, por favor? Nuestro promedio fue como de Unas 16 kills, wey Por partida Y luego el sniper El sniper no sabíamos si se varía o no, wey Pero yo quería hacer mierda a esos vatos del top Pero después dije, nah, no vaya a ser, wey Según yo sí se valía Según yo sí se valía, pero dije, nah No lo voy a arriesgar Están estos vatos peleando, sacan ox Perra bomba, mierda, madre, wey Me enojé, me enojé Química el top, 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 full top Sí, estoy bien, estoy bien Yo ya me había enojado ahí, wey Perra madre, no puedo hacer ningún regain Deboñapa Seguro que ya se quedan comidos Ya, creo que ya me compuse Creo que ya me compuse una partida Aquí, aquí, aquí Ahí los matan Como están ellos en una situación muy Cojete, wey Y yo hasta abajo, me viene a la torre a campear O si los matan, no perder el spawn Ahí mataron al camp Están seguros para ir por mi lorad Digo, están seguros para ir por mi lorad Están seguros para ir por mi lorad Están medio peleando, pero yo no quiero estar valiendo verga de okis Y me dijeron, no, 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 estamos peleando Y la verga, entonces ahí me quedé Creo que ya me dijeron ahí, de que cállale, cállale Ok, ok, ok Puse un escudo aquí atrás, me pueden ver después Y había gente en el pasillo Entonces puse el escudo ahí para tener Tener Íngulos más grotescos Ahí está, no lo pude matar Creo que ahí lo empujamos al alley Digo, no me acuerdo nada de esta partida Estuvo No sé, de lo que llevan No hice nada interesante al principio Pero el lane game estuvo grotesco Digo Ya le digo esto Que pedo, empujamos top, empujamos bottom Y ya dijeron que no, empujamos top Entonces yo quería subir top Por el ángulo de acá Fuera por la derecha Nos marcaron, esas mamás se valían, que asco Ahí el carnivore fue a la tienda Compron en UAB Tenemos gente arriba Y nos abajo Creo que ahí no logramos hacer Cuarentado Creo que ahí nos lo robamos Fue muy cabrón Ahí el extra subió por donde mismo que yo Esquera, esquera Yo pensaba que el bato iba a subir por el otro lado Y ahí en medio nos encerramos Tenemos el mismo ángulo Apoyamos, apoyamos Tenemos el mismo literal ángulo Estuvo nasty Creo que me revivieron Pinche revivida bien Expuesta No mames Buena wey Agarramos abajo a la derecha Hacemos tripare ahí Ok Agarramos top, agarramos top Hay que decirnos, hay que decirnos Hay que ser los cagados los de top ¿Listos? ¿Ready? No veo nada tampoco Por la izquierda Agarra eso ¿Qué no son? Vale, voy a activar, voy a activar, voy a activar, voy a activar, voy a activar el BB Tengo gente allá abajo Tengo gente allá abajo Ahí mató uno ¿Se unió uno? Ah, voy de arriba ¿Quién? ¿Nos les bajamos altos o qué? Ahí les dije, nos les bajamos Mira, nada, nada Vamos a jugar chile ¿Están matando de todo? What the fuck Voy a ir a arriesgar, ¿yo podría? Yo ahí quería que estos bates arriesgaron y yo me quedo en el top Estoy viendo uno más Ahí vienen tres güeyes Vienen por él, vienen por él, vienen por él, vienen por él Como que no, thank you Tiene un principilero, güey, se lo puede haber pegado fácil, güey Lo que o no ¿Está apoyado? Esperar extra, me culo Es mierda Espérate, espérate, extra, rápido Esa revivida también estuvo bien risqué El vato estaba abajo de nosotros Y se pone a revivirme el carnivore, güey Ah, no fue el extra, güey Estuvo muy grotesca su salvador No estuvo bien lo que hicimos El carnivore lo deja guancho de extra bata, vean No me curo Eh, puedes agarrar esto, puedes agarrar esto Una de esas dos es extra rápido Yo carro en un pinche big game Bouncy ma hua hua Para ese punto ya tenemos casi todos como 4 kills, güey Y este Güey Es el campeón del top Eso Ve, ve, ve O sea, no la arriesgué nada, ¿sabes? Vi ángulos, no vi nada Ah, ok A la puerta dos, es una mamada, güey Tres, 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 cerca, 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 cerca Venga, güey No sé cómo no lo vi Ahorita voy a intentar agarrar este al lado Vamos muy bien de kills, güey 466, o sea, ya Vamos muy bien Ahorita hay que nada más mantenernos vivos Y ir sacando kills poco a poco Y irnos entrando, ¿listos? Ahora pues ¿En game leader o qué? En game leader, que entiendo Ahora hago para que se quise esta mamada Ahí está en marcha derecha Remata, remata Ahora pues Ahí está Ahí está muerto Cardi, ahí está en marcha derecha Ahí Cardi remata Clamp Yo digo que remata y lo remató Ahí siempre remata, güey Ya le dije En eso siempre remata Ay, yo me enojé, güey Porque, güey Ver No lo remata Remata, remata Remata Me faltan 9 segundos para pelear El extra aquí tiene que jugar vía Y el extra fue y se la pegó Si mataban a extra aquí Que casi lo matan GG la partida Ahí siempre remata, güey Chill, 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 chill Oh my god Se me mueve el extra ahí Lo di, lo di en Lo di en esos segundos, la neta Oh my god Let's fucking go now A ver Juega chill Juega chill Juega chill, carney El carney de mi juego O sea, me estoy volando Dime donde extra te ayuda No me sé el mapa de revir, gente Perdón Ya cerro papi No me sé el mapa de la verni, güey Ok, aquí empieza lo bueno No me he dejado No me necesitan Bien contacto Bájamela, no se sujete Juega, cae aquí, cae aquí, cae aquí, cae aquí Cae aquí, cae aquí, cae aquí Cae aquí, cae aquí, cae aquí, cae aquí, cae aquí Igual carney que está volando Cae ahí con sus armas del suelo No hay pedo, cae aquí Entró bien, entró bien perra en el bate, güey brinca anda como un sapo raro no ok, hay que intentar entrar a esta esquina a esta esquina, abajo el carney dice tengo gente, tengo gente allá el carney no tenía armas entonces le marqué hay unas armillas decentes carney, entonces la marqué pero el carney no quería piquear eso las marqué aquí, ahora eso vamos a sentarnos weiss acuérdense lo que dijeron se me matan weiss ya ni quería piquear yo ahí weiss porque no tengo placas ahí la neta no se weiss ahí estamos jugando bien pendejo weiss todos ahí por un lado weiss sin hacer nada o ir a hacer mierda a ese vato o o ya rota sube, sube aquí, sube aquí, sube aquí aquí, aquí cabrón, voltea y luego el carney subió por allá weiss y dije no mames se lo van a bimear por atrás Wani 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 ahí está el neto ahí me lo otro está hasta la verga, el otro está acá dame plate, dame plate no tenemos plates, ahí hay plates teams todo el pedo ok, aquí empieza lo chido traigo 10 de paquet ustedes parase, parase su fusil parase su fusil nice, we win shit we win shit yo les dije ahí la ganamos, la ganamos ganamos esta, ganamos esta vayamos ya activamos esa mierda la tienda la uña no no lo que compran lo chido todo esto el tremorzona y vivi estamos muy bien puestos cambio las pinches cuchillitos por una centex la meta ya lo que creo es del top Casi mató a uno a Karni y casi lo matan, no mames, Karni siempre estaba como que haciendo otra cosa, nos tiraron un precision, tenemos uno abajo, ahí es una tienda, matan a Karni y lo rematan, lo aviamos, tenemos rotación y de uno me lanzo, ahí yo quería agarrar el top, quería ir por ahí y agarrar la tirolesa esa y agarrar el top, porque hay una esquina del top puesta, primero me pongo una placa y después vi que ya se me acabó la máscara, me matan, esta está una bala, se le escabulla dos bajos ahí, ve ese pedo, aquí empieza lo grotesco, quién sabe si me hubiera subido de una sobrevivo ahí, no sé, no sé, no, se cae una bala, se le mete una steam, ayer ni siquiera había un vato, le pasó por al lado, quedamos en esta esquina, arriba, quedamos allá arriba, pero no cierra zona a donde está extra otra vez allá arriba, ahí está, lo matan y aquí empieza papá, arte puro wey, arte puro dolor, Karni, quedamos en el top, quedamos en el top, eso, ok, hay que ser un poquito más, ya, 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 ya caigo, huelgo un papi, remato, huele un papi, remato, remato rápido me voy y agarro armas no quedamos el carnívoro y yo y el vato en la zona we tiraron una tienda portátil y una tienda portátil y este pues yo sabía que querían revivir no será el plan de ellos pero pues yo me esperaba en la zona no ocuparon y ya después fui a cazar la que dio y y y baby y y pues una pinche rolita el duki me puse el agua chico en el serán no se pone las ganamos y la última también está chida y en la última o ya jugamos ah es que la última se ve el culo choc la última se ve así la quieren ver seguro es que la quieren ver se ve así les puedo enseñar otra las primeras que también estuvieron buenas mejor no si quieren esta de donde venimos de donde venimos si no vean este pecho para matar donde extra he hecho perra mierda a ver para la última desde la última partida nosotros sabíamos que íbamos primeros pero no queríamos o sea pero sabíamos que íbamos primeros pero no podíamos cagarla porque si moríamos dejábamos la puerta abierta para que alguien sacara una bomba sabes entonces el plan era era quedarse vivos y sacar una partida decente no queríamos ir por todo acá queremos comer el mundo porque igual y moríamos y así nosotros teniendo presencia en el hobby se la ponemos más fácil a los demás de defraguiar sabes también podemos dedicar esta partida a cagarle el palo al segundo los de allá ok si incluso tal vez es mejor que jugar a nosotros nada más kills que lo podamos hacer lo hacemos venga se grabó así chat porque se grabó así porque cuando cambio screens wey se hace ese pinche bug de ruido visual y no me di cuenta pues tío yo no me estaba transmitiendo porque era regla no y ya pero pues realmente no pues me valía madre pero fíjate que no se ve tan o sea si se ve feo por el bug este pero la pasada se veía más o menos bien igual y si es la calidad suficiente como para hacer un video y ahí no le disparé no le disparé al cuerpo yo pensaba o sea yo escuché que alguien me estaba enfocando y en mi salvajidad yo pensaba que ese era güey pero no le quise disparar al cuerpo al parra hello teo ok no tenemos tienda, no tenemos tienda, no tenemos tienda, no tenemos tienda hay que abrir el top entonces transmitiste ahí en la plataforma naranja güey estos güey están a mi nivel, estos güey están a mi nivel, podemos pelear ¿por qué transmite desde la madrugada? no pero o sea nada más lo streameé en una cuenta privada chat porque era regla güey no quería streamear en mi post hay tienda te maté a uno te atacamos te maté a uno, el pinche mapache malo meta la vea hay armas, hay armas de lorado, abajo a la izquierda de prisión esta partida la jugué muy bien la verdad esta probablemente no sé si es la partida que hice más kills pero es la partida que la jugué mejor yo creo o una de las mortes pro tipo güey que ahí no me salió cuando van a recoger unas armas del suelo que ya saben que están ahí caigan, tiran la pistola y luego cuando lleguen a loot y recoges todo en orden perfecto güey porque no tienes armas si se acomodan las armas si ya solitas que pentextran que pentextran que pentextran donde? si tengo una donde esta? donde esta? me vas a empujar a ese lado, al otro lado, al otro lado ahí no me salió tío el dinero pero iba a llegar a ser tío, tío, tío 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 si tengo su mapa para poderlos marcar esos matos lo pum ya lo estoy mirando el corazón iuache pero igual ya terminé a mi arma o no tienes mi rey que me matan carny a tu derecha, aqui, aquí a la derecha digo que carny andada en otra güey Pero no, de hecho ahí estaba bien el carrer en tiro por si yo no sabía que estaba ahí. Primero piso, en la puerta principal. Hacemos mierda aquí abajo a la derecha, ¿ok? Mi rey estaba un poco enfrente a la izquierda. Estoy. Si luego comprara un GB estaríamos super gucci, güey. Ahí me matan. Uff. El carnivore muere, güey. Vete ya, vete ya, vete ya. No te empujo, no te empujo. Esta se quedó solo, güey. Cierra, cierra la puerta, cierra la puerta. No, no me acuerdo que hicimos. Tú cae, tú cae, cara. Ahí hubiéramos caído en el loot, güey, no. Va a caer contigo extra, quédate en el aire, quédate en el aire, cara. Ay, me estaba pa... Estos datos se mamaron que no me mataron, güey. Yo quería agarrar mis cosas, güey. Justo al lado mío, la verga. Ahí tenía como tres vatos ahí, oliéndome las patas, güey. Ya, ahí, dos, dos, dos. ¿Cómo hicimos Rien ahí? No me acuerdo. Me parece que vamos por kills en esta, pa' ahí. Y hasta ahí llevamos siete kills apenas y les dije que... Pónganse, verga, que todos frageados se va a fucker, güey. Oh, cara, ahí. Me cago. Con este dato. Carnivor, cúntate, cúntate, cúntate. No ves más mal. Ven, toca. Por aquí le doy un... Y ya, pues, aproché. Acá, es un güey para acá. ¿Vieron? Hay que hacerlo más rápido, pero no está agarrando el pedo, güey. Hay un vato aquí arriba, lado izquierdo. Me marcaba uno y luego ya no salía nada, güey. Bien raro. Recargué mi AR y no se recargó, güey. ¿Lo tomas control o qué? Ya les dije que ya, hay que empujar a uno a control. Ahí nos quedamos como tontos, güey. Guacha, aquí estoy bien, cabrón, porque había mil cosas pasando por mi mente, güey. Ahorita ven. Guacha, esos vatos de ahí, los que apunté, de este lado, era el equipo que era en segundo y tercer lugar, güey. Tenemos que chingarnos, ¿sabes? Si queríamos asegurar que no sacaron una bomba, güey. Pero no se pudo, güey. Ahorita ves. Uh, estuvo bien verga, es todo esto, güey. Control, control. Ahí pienso que ese dato es alguien. Dispara un pinche cuerpo. Cuatro. Bueno. Sí, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Tengo gente arriba ahí. ¿De dónde vinimos, güey? ¿De dónde vinimos? Atan a extra. Quiero pinche precision para que el tenga que mamar. Re vivo el güey. Tengo gente allá arriba a la derecha, ¿no? Y tengo esos vatos que son los que iban en segundo o tercer lugar, güey. En el centro. ¿Puedes comprar UAB, creo, extra? Yo quería ahí full sendearlos, güey. Literal, o sea, sacrificarlo todo. Ya, ya, güey. Cagarles el palo a ellos porque imitábamos matarlos. Aquí, está en el carro, está en el carro. Está en el carro, está en el carro. Está en el carro, está en el carro, está en el carro extra. Atan el carro. Tengo ángulos, güey. Pero no me matan al extra. Y esos vatos que están en segundo lugar. Ya dije, esos vatos que están en segundo lugar. Tienen un vato arriba hace rato. Voy a checar si tengo ángulos. Me dispararon por atrás. Alcanzo a ir por mi lado del señor. Está persiguiendo el vato, de hecho. Creo que ha entrado el vato. ¡Cerny! Atrás. La cagaron y me perseguieron ya ahí. No me dijo nada, no me dijo nada, señora. Ahí va un vato abajo. Abajo. Vamos a la tienda a comprar aquí enfrente. ¿Dónde? ¿Dónde hay gente? Dijeron, hay gente de ese lado y la verga. Bueno, pues yo no vi nada. Justo me agarra esa data. Estoy haciendo un death strike. ¿Qué hay al extra? Dale, 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 dale. Se cae en la cara. No, 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 no. Me hicieron mierda. Y le dije, dale, dale, dale. Y de cuando ganamos la partida. O sea, faltan 20 segundos para expandir ¿no? O sea, faltan 20 segundos para exponernos y el carnívor ahí pegándose la wambito y le dije No. Non morse, vete ya wey. Vamos a ponerlo porque símbrete. No, no. Espero que se me b guess. Se me vea enojado porque�. ¿Ase punto no traemos tantas que ellos? Siete, carnicero y extra tres. Y asi estoy harding, baby. Voy a seguir early on-site, baby. Quintāmén pulse up. Va, 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 spike, poke, 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 Fac, vas, vas. Y le dije al pinche carni, vas, vas a la verga La verga, y luego yo vi uno Ahí cayendo, wey ¿Se lo marco? O esa marca fue enorme, wey Carni le gana a la uni En milagro se quedó one shot Y ya, ya tenemos loot para caer, ¿sabes? Tenemos loot para caer Yo tengo una R y el extra trae un pinche Y ahí, por ejemplo, el pinche Estuvo bien verga, wey Porque de que el extra pide placas Al carni, wey Y el carnivore le suelta una placa, wey, mira Y el olex se la está poniendo Y después dice, no, no, no Me dice, no, mir Tú quédatela, te estás pasando de verga O sea, que tú estás frageando, wey Tú ponte la ayuda de que Se me subió el ego, wey Me subió el ego bien, cabrón Le dieron futuras para atrás Remato ahí Remato allá La ayuda Stay alive, stay alive We win this shit, come on Si vives, ganamos esta mierda, ¿no? Ya tenemos a más chidas Sí, 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 todo, todo Agarra, déjeme agarra el carbón Agarra esa madre, ya no se pueden Vamos a pelear Vamos a meternos Ok, tiene el clúster y nos movemos al underground Por la izquierda, ¿listo? Tira el clúster strike al techo Nos metemos y nos encerramos, wey Y luego hay un momento chif, wey Voy a echar a este pedo No veo nada ¿Qué onda? Qué mierda ¿Cómo supe que había alguien ahí? No están llegando a la otra escalera Pero como que ya dejaron de mamá Y ahí aguantamos Estamos bien, estamos bien, sí Ok Agarra la esquina, agarra la esquina, carney Tengo una caja de munición ¿Podemos jugar solo un vergo? Comenta, tenso Esta es la última partida Necesitamos una buena para asegurarla En primer lugar Ok, perfecto A la verga Rotó muy bien, wey Ya estábamos en zona Y la verga Y ahí como que les digo De que, wey Y si nos movemos por kills O ya quieren jugar en primer lugar Mira, escucha Ahí les digo Ok Cuando entremos al top 5 ¿Quieren fragear? ¿O quieren intentar ganarla? Cuando entremos al top 5 ¿Quieren fragear? ¿O quieren intentar ganarla? 20 win a la verga Espera, no sé ¿Qué chingadas escuché? Oh, está en una partida, wey Lol Ok Eso Cuando entremos al top 5 Cuando entremos al top 5 ¿Quieren fragear? ¿O quieren intentar ganarla? ¿O quieren intentar ganarla? Y ya me dice No, pues traemos buenas kills Y la verga Hay que intentar ganarla Y traemos 16 20 win Y les dije 20 win 20 win a la verga Nos podemos ir por abajo Por donde llegamos Ok, next stop Esperamos Dale chill Dale chill Dale chill Dale chill Digo, el carni la otra, wey Vamos a ver dónde cierra 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 Esperamos que... Puedo comprar un UV tarde, wey Esperamos que cierre la zona, wey a ver dónde va a cerrar y yo veo que puedo ir a la tienda, no voy a comprar un UB para asegurarme un poquito más la rotación, me digo a la extra que me acompañe wey para comprarlo un poquito más seguro qué bueno porque había un vato ahí wey me ha morrido ahí su combo está arriba, su combo está arriba UB y pum tenemos un vato abajo y todos los demás están a la izquierda entonces todo el caminillo está libre wey les digo de una si, 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 aquí está agarra, agarra alto, agarra alto extra, tu ocupate de ese vato, tu ocupate de ese vato el vato está por afuera a la derecha wey le digo al extra tu ocupate de ese carni y yo bloqueamos la zona todos están enfrente no? nos van a dar la vuelta? le extraí y se lo está pegando con el morro que le dio toda la vuelta lo mata y luego estuve en cabrón el equipo wey el equipo que quedaba ahorita es 3 contra 3 el equipo que quedaba era el equipo que quedaba en segundo lugar wey pero los vatos no se que estaban haciendo una jugada y están intentando ganarnos la partida por curaciones pero no le salió y al final ganamos así nomas esperando y para yo i la independencia pensé que estaban arriba pues nada era el ruido de estas dueñas aquí abajo de nosotros, no? no, si, si yo me caigo aquí arriba y luego ahí me lanzaron una granada les marco estos vatos donde están la verdad estaba borrada la jugada que hicieron tendría que haber su P.U.B. para ver qué fue 10, 11, bien, más o menos lo que queríamos venga wey, mejoramos otra y ya pa, quieren seguir viendo, no, ya no, mejor vamos a jugar, esa fue la última ya con esa, aseguramos la Winnie sabían que estaban en desventaja y no les quisieron dar aquí, pues bueno, si, la verdad, si sí, 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 o sea, si ellos sabían que esos que estábamos ahí éramos nosotros, si tiene un verbo de sentido, si no, todavía no no entiendo, pero como dices tú tiene un verbo de sentido la neta pues digo, la calidad no está tan ojete wey, igual y si subo un video chotil si quieren seguir viendo, voy a checar ahí todo el D.O.D. si tiene calidad decente pues lo subimos, va, para los que lo quieran ver completo sí o qué sí o qué sí o qué es lo que pasa por no streamear pues la neta no me interesa streamearlo pues la verdad me gusta competir y todo pero pues no quiero una pues actualmente no lo disfruto tanto como antes como para tenerlo en mi prioridad de contenido y aparte tampoco me gusta que sea mi contenido o sea, me gusta más yo mi stream mandarlo casual y ya pero pues ya les dije o sea puedes streamear como 3, 4 torneos al mes este mes creo que llevo 2 quedan 2 torneos que voy a streame este mes hay que ver cuáles vamos a jugar ya Alex, a la hora y gracias por la sub thank you, bye welcome to the orisa te mandé mensaje por message sobre animaciones para stream por si te gusta y saber tu opinión ahora lo voy a checar, bye por messenger me lo puedes mandar por Twitter o por por Twitter me puedes etiquetar en Twitter Oscar Bravo gracias por los 3 meses paio y un día de vuelta niña fuera tu y tus pues no sé si hay alguien ahí sueltero disponible pues sí, sí ahorita veo con mis copas a ver si podemos juntar y que el Matt y yo a otros dos y jugamos switch ah, sí, Ángel la ganamos papi, la ganamos wey que la más la última partida ganamos de torneo lo primero me ganó es lo que no es lo que empe' he querido lo primero es lo que me quería pero cuando Lehrer fueron como 5 mil pesos cada quien el premio era de 10 el premio era de 20 mil pesos y nos tocó obviamente le dan poquito al segundo lugar y ya entra repartiendo todos, fueron como 5 cuales cada quien ¿veis? con eco hola, hola, hola mucho bien, ¿no? este dato está flipando colorines, ¿no? o sea, te está flipando color flipando colores pero ¿por qué no encuentra partida, hermano? what the fuck ¿cómo compro la Rose 3.0? creo que te vas a la tienda le das hasta abajo te das French Store te vas aquí y en una de estas aquí está ok, mira ¿listo? tienda hasta abajo tienda de franquicia French Store hasta abajo oh shit hasta abajo hasta Violet Stealth está aquí ¿sabes? ¿sabes? no creo yo creo que no hay muchos servidores en solos ahorita ¿sabes? 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 sí, güey sí, no es shadowban chat ojalá ahí no se juega el fornite te di spot para un torneo de fornite pero creo que no me van a invitar güey yo quería jugar esa madre güey venga te doy un torneo de fornite en la gente qué rico qué rico qué rico un torneo de fornite decía 200 de ping yo sé pero ahorita voy en 43 si te sale que está buscando 150 de ping no significa que te va a meter a 150 de ping no sé qué significa güey pero no es eso la verdad no sé qué significa pero siempre veo que la gente se me altera de que no mames estamos buscando 200 de ping pero es como que no hay pedo o sea simplemente se está tardando en encontrar pero no te mete a veces o sea a veces entre más se tarda en encontrar más más ping vas a tener en el lobby güey pero no necesariamente güey ahí simplemente se tarda ya increíble la cantidad de armas que tengo con el AK-50 güey ahora pego el baño chato que rollo papu I'm back boys I'm back up Bellbunker Es que ya no puedes ir de uña Necesitas la pinche llave Pero si Hay un torneo de Facebook De pinche Porna y que quiero jugar Pero no me invitaron Estoy muy triste Yo había estado bien verga Había estado bien pasadito de verga Pero pues Pero pues no Espérame un segundo Ah y aparte el torneo es de que sin construcción No está chido Si pone construcción Ni de pedo Pido que me inviten Porque me van a hacer mierda Pero pues si es sin construcción Pues nada más es apuntar, disparar y rotar Más o menos Ya sabes lo quería probar Pero no sé güey No me invitaron No me invitaron Yo dije no quiero Decirle a la edad Darme hogar No me importa No me importa Cubivas Es que ya no La una edad Pues O La edad La edad Es un lugar La edad Su Y se lleva bien con mis amigos. ¿Se escucha mal? ¿Qué se escucha mal? ¿Neta se escucha mal? A ver, voy a escuchar mi propio stream. Ya van varios que lo dicen. Se escucha bien, se escucha bien, perro. Perro, 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 perro. Se escucha bien. ¿No? Se escucha doble. Acá. Se merecen un pinche coscorrón acá en el jocolizo o esos barcos. O están mamando. Ok, ok, nice, nice, nice. Nice. Vamos a seguir con el pinche AX-50. Contratito, mamarón. Uh. I got you. I got you. Chat. Tiene que irme tres lugares, güey. Tres lugares de México. A los que han ido. Que dicen, no mames, a mí le tienes que ir, güey. Da otro pedo. Como para tipo vacaciones, por así decirlo, güey. Que se viene a la mente, güey. San Luis, Chiapas, güey. Yo quiero a Chiapas. Chiapas. Oh. Es que está bien feo este knife, pero, güey, no puedo. Pachuca. ¿Qué hay en Pachuca, güey? Güey. Toda la gente del mundo está ahorita en pinche Puerto Escondido, güey. Todos, güey. Te lo juro, güey. Tenía como siete conocidos que estaban ahí en la misma fecha y la verga. Qué pedo. Pero dicen que está muy perro, güey. Dicen que está muy perro Puerto Escondido, güey. Hostile dropping into the area. Watch the spot. Yeah, papi. No, mames. ¿Era el Tinson? No, yeah, Tinson. Más atlán. A ver, ahí les va. Ahí les va. Ahí les va más o menos lo que quiero yo conocer ahorita, güey. Quiero ir a... ¿Dónde? Según yo es Mérida, ¿no? Donde están los pinches... La gastronomía acá de Marisco es muy dura, güey. Sí, ¿verdad? Quiero ir ahí, según yo. De ahí es el pinche chef este, el bigotón de México. El Benito. Si es de ahí, ahí es a donde quiero ir. Y luego... Puerto Escondido, tal vez. De hecho, un compa me había invitado y... Me arrajeé para el culo que me arrajeé. Y... O sea, Chiapas a la mierda. Chiapas. ¿Qué es cuando se está Chiapas? Chiapas. ¿Esa es Oaxaca, Ensenada? Ah, es Ensenada, ¿no? ¿Es Ensenada? ¿De dónde está el Chepenito, güey? Si es Ensenada, es ahí. Es el lugar de acá donde puedes encontrar a que ataquitos, güey. De pinche... Camarón capeado, pues. Con un culo morada. ¿Sabes? ¿Dónde? ¿Dónde es eso? ¡Oh, my God! ¡The Hosters! ¡En Ensenada! ¿Esta va, esta va, esta va, listo? Esta va a la Playstation 4, güey. ¡Oh! ¡Bum! ¿Viste aquí? ¿Viste aquí? ¡Oh, oh! ¿Se la rimas? ¿Se la rimas? ¡Arre, pues! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, pinche cobardín! ¡Ey! ¡Es un cobarde, guacho! ¡Chapas, cascadas de agua azul, el chiflón! Güey, Chiapas es otro pedo, güey. Esta Chiapas se saca a un país, güey, por sí misma y la debe. Quiere demasiadas cosas. Pero me habían dicho que era muy inseguro, sí, ¿cierto? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Los cantaritos del güero de Jalisco. ¡Ah, es donde te hacen bebidas acá! ¡Bien sabroso más! ¡Oh, no! ¡No, verdad! ¡Le acabo de cagar! ¡Ah, no, va a dar, chiflón! ¡Cuba, mi pan es barato, güey! ¡Tengo unos amigos que fueron en un proyecto de la escuela y la verdad! A mí que se arreglaron ahí con los profes, güey, porque no mames. Yo quería ir. Y se ve que está pasado de ver qué cubo hoy. Ve que es un lugar que vale mucho la pena conocer. ¡Ah! ¡No su vez! ¡No su vez! Súpala, mi amor Súpala Oh, mames Puro pinche marquito estoy No, me tardé un año en dispararle, gente He hecho cagada, güey No, mames Lo dejé a mí, amigo Nada, gente Gigi, man Gigi, man En Mérida de Venezuela Qué nieve, mira Mérida de Venezuela What is that, bro? What is that? What is that? What is that, D? Loves and your fight is over Fight your way out of this or capture the objective What is that, man? What is that, man? Ya está Mildudan encerrado Los cabos, güey, güey Le dieron muy duro a mi compra, güey Es muy caro, ¿no? Los cabos Carísimo No, 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 no No, no, no I'm dead I'm dead Out of the way Let's go baby They can't 25 remain You could have lasted longer Next time will be different Return to base for debriefing Just when I start thinking that I have luck Just when I think that I'm having a little bit of luck I'll be back in the middle of the way I'll be back in the middle of the way Ah, but I'm? But I'm? But I'm, but I'm a dog oscars, tasty, famash, sprotty wey no mames no mames wey neta que fuerte literal no me duró ni un segundo de la felicidad ni un segundo me duró cabrón a la derecha papi tuya right, tuya right ni le voy a dar caras wey, ojalá y lo maten wey que le den, que le den que le den, que le den, que le den mira wey, es que es un bot wey, pero conmigo pinche pro player a la izquierda bro FOB, FOB, hello increíble ha sido guanajuato no, tengo una amiga que le mamba guanajuato y quería ir con mi grupita de amigos pero, nunca se hizo osea, mas o menos si se he visto fotos me contó mi amiga y todo el pedo pero, cual es el flow de guanajuato a que vas a guanajuato face neo, exacto wey quien mas wey, puro pinche jugador bien pasado verga talk stream mmm skyfall, replic y otros jugadores con snipers en la verga get shot ya un revirtu ojalá un revirtu nada mas dejeme ver como lo matan a ligarte unas momias testi, ya lo dije testi a la las callejoneadas los museos y las minas minitas? nooo gente nos vamos de guanajuato wey a por unas minas wey el mingo el bralik el soporro el yoyoystick cuanto la colap cuando la colap en el toxiner uuuuuh le mando mensaje o que? gana me mando mensaje ya gana me mando mensaje al toxiner en corto ahi te va de guña pero luego se me olvide ya me habia dicho el gato que que jalaba a jugar un dia juntos entonces yo tengo confianza ya he hecho mierda he hecho mierda a ver a ver a ver a ver como a mi ah hombre ni reacciones mi amor que bueno eres que bueno eres que bueno eres hermano como andas? cuando salen unas partidas bro bro es el mejor es el mejor hermano es el mejor hermano show rick raider ya lo encontre ya lo encontre ya lo encontre pues no decirle si ey 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 El vato, eh El vato El vato Tiene originalmente 1.58 de KD Tiene 940 horas jugadas, wey Pero De tener 1.58 de KD En los últimos 7 días, wey Tiene 3.30 de KD Con casi 9 kills por partida Y un porcentaje de headshots Del 28% Cuidado, cuidado Suspecha, suspecha, eh Vamos a seguir viendo Ojito con el O con el Kronos Algo, algo, ojito Es muy bonito Si vas te enamoras es completamente diferente A todo el país Me falta mucho por explorar La neta Casi no salgo, wey En mi cuarto Pero Si quiero Ese wey ve al maco Wey, ¿quién no ve al maco, wey? Eh, ¿cómo supo? ¿Cómo supo, gente? Por razón a mató dos veces Puta cheto No, es que es bien malo La neta es bien malo, wey Pero de repente Le sale lo pro ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De esa tío, cuavila, bro El team perro sería Maku, Luki y a mí Let's go, baby Claro que sí Más que el pinche Luki se deje de De chaquetear, wey Para que su muñeca se recupere rápido Trae one hacks Pero disimula One hacks Vamos a poner atención Vamos a poner atención Porque la neta O sea, el aim que el vato trae Ahí con la Blixel Está cabrón, wey Trato O sea, es como que Siento que se le Es el de Se le pega, wey Objetivo, wey Pero pues igual Y simplemente es De sensibilidad baja Y Y un bastante De aim assist Tiene nada He hecho mierda, eh Walhacks no traía, wey ¿Quién sabe, gente? Igual y simplemente Anda motivado Igual y simplemente Anda motivado Ya, wey No hay que juzgar ¿Qué pego con la gente Que no usa Mira en la Blixel O sea O sea O sea O sea O sea O sea Le puedes poner una mira, wey Que se vea Hermoso, wey La mira de hierro No está mala La Blixel Pero le puedes poner Una mira de hierro Que se ve Pasada ¿Sabes? La necesidad De andar De únicos Y diferentes Pero Cada que viene A ver Buena tarde Ayer me llamaste Vos Al terminar tu partida Te prometo mejorar No, José No, yo no vi que eso Yo nunca digo nada Neta, José Me siento mal Fue sin querer Fue sin querer Maribel, Warren está aquí A ver, Maribel Comenta, por favor Comenta, chiquita La que está bien cabrón Ahorita es la Cooper Güey La Cooper Anda Prrr Dímelo Eh, amigo Gracias por el riñón Que me ardonaste Neta Pincha Relata la partida Por favor Y comienza Zona número 6 Cuatro jugadores Con vida Cuatro espectadores Apoyando O sospechando De Gunner 22 Empieza A pegarle el bananón Pero El tier party Está presente Gunner Salvado Salvado Por los Ángeles Tres jugadores Con vida Gunner Le anda pinche Sobando la muela Wey Al Blarroca De enfrente Nada Tres jugadores Con vida Gunner 22 Vamos a buscarlo Claro que sí En el call tracker Gunner Gunner 22 Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí 31.080 Sí Lo tenemos Gente Gunner Con un Tremendo 0.90 De KD Wey 0.90 KD Ahí se explica La mira En la Blixen Ahí se explica Gente Ponerle mira La Blixen Solamente 28 wins En su carrera profesional De Call of Duty Wey Esperemos Si esta sea una de ellas Se avecina un tier party Enfrente de él Wey Hace la elección Del suroeste Wey Tres jugadores Todavía vivos Uno a punto de morir Tier party masivo Tier party masivo Pero Gunner No tiene los ángulos No los tiene Es una complicada Para Gunner Tiene que rotar Por la derecha Y se agarra el huevito Se agarra el huevito Se agarra el huevito Rápidamente Empieza a rotar Se atora con el pinche árbol Lo empiezan a bimear NZ meta No mames Gigi Terminator Coming up Coming up NZ Terminator Vamos a buscarlo What the fuck NZ Terminator Terminator Lo encontramos Lo encontramos El que el T-5-3 No A quien estamos viendo What Charp Cancelen Charp Charp John Bajo Esa mamada Que Esa mamada Que No Ok Bueno Encontrar Terminator Encontrar Terminator Terminator Acaba de bimearlo Aproximadamente En 0.6 segundos Con un Keddy Sorprendente De 1.22 Vaya Botarga Pero Vaya rifle Tres jugadores Con vida Terminator Debería estar Rotando Por la zona Delantera De la De la pantalla De Charp Cinco Espectadores Presenciando Historia Cinco 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 Espectadores Presenciando Historia Más 2.600 En el chat Charp Buscando los ángulos Desde sola Un vato Tira un preciso Desesperadamente Intentando Rotar Charp Se reposiciona La zona Delantera Agarra la altura Están los camos Bien glitchados Están los camos Bien glitchados Mi compa Lo ve Lo ve Lo ve Le mete un BIM Le mete un BIM 1, 2 Lo deja a Wani Le tira una La libreta de Zoki Increíble Terminator Muerto 1v1 Hecho mierda Terminator Hecho mierda Si Si Se ve Que página Ves el querido Es vos En el Code Tracker Mira Te muestro Te muestro Por lo que hay adentro De mi Dime que si Yeah Ahí te va Ahí nomás Ahí nomás Puedes ver Todo KD El porcentaje De wins Las kills Totales Dos puntos Por minuto Todo Las partidas Más recientes El KD General Del lobby Si era Bot lobby O no Te muestro 1v1 Mira Este Puedes ver Aquí el KD Todo Todo el pedo Todo el pedo Para stalkear Jugadores Está bastante Bien A quien stalkeamos En lo que empezamos En la partida A que Que streamer Que streamer Papu Que streamer De Facebook Gaming O en general Quieres que stalkeemos A ver si tiene Bot lobbies A quien quieren ver A quien quieren ver A ver si tiene Bot lobbies Tell me with the Bot lobbies Right there Man Tell me with the Bot lobbies Um Repair Sturgeons Ah Let's go A ver Vamos a ver Strong Aiden Miray Me gusta Me gusta Vamos a ver Strong Aiden Miray La gente Strong No se como se tenga Su ID Bien Strong Ay mira Creo que ya lo habíamos Buscado antes Pero Strong Que es este Este es nuestro héroe Si Si me suena que si Strong Con un Sólido 1.82 De KD Sus lobbies Sus lobbies La verdad es que No están Que Que es esto Que es esto Que es esto No O sea Sus lobbies están bien Para su KD La neta están bien O sea Juega en lobbies Bastante decentes We Que es 0.78 What What 0.78 We No Está bien Está bastante bien Aiden De Panamá No sé cuál sea Aiden Barriendo Miray Miray TV Lo encontramos Gente Lo encontramos 1.11 Resurgence Resurgence 1.091 1.091 1.2 3 Este lobby Estaba bien suery La verga 0.89 Eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba bastante sólido Bastante grotescos Los lobbies Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto gente? Eh 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 0.80 0.60 0.9 0.9 0.80 0.7 0.6 What 0.7 0.6 0.6 Nah Tráganme a la policía Tráganme a la policía Tráganme a la policía Tráganme a la Nah Bro Nah Güey A la Verga La racha De Vot Lo Dice Güey 7 Récords Mundiales Aquí 7 Récords Mundiales Pero ya Seguimos Viendo ese P.O Estamos en el Reverse Island Pero en el Sol Tengo rato Sin cuadro De Solo Duy Rrrrrum Si lo pillo Por la calle Dice Rrrrum Si lo pillo Por la Digo Dice Rrrrum 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 Si lo pillo Puta Pajeti Rrrrum Si lo pillo Anika Rrrrum 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 ¿Cole? ¡Suscríbete al countdown! ¡Suscríbete al re-deployamiento! ¡Ewne points! ¡Speeds up the countdown! ¡Enemy UAV active! ¡Tranjas de la! ¡Take them out! ¡Fostives! ¡Watch the skies! ¿Vas bien? ¿No? No, lo dejé Wani Lo dejé Wani ¿Por qué estoy cantando la canción de los padrinos mágicos? No sé, güey Lo dejé Wani ¡Suscríbete al canal! 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 el rey es 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 hay que hacer dinero para que nos salga no puede brazos de albañil papi come on enemi UAV active no me digas eso mi amor nooo nada man nada sacks nada mas que no rio, no rio no rio bro mami mamambiki uy wey no estas mamando por favor trago 15 mil baros en la cartera wey no estas mamando no estas mamando una bomba madre pero ese lora nadie me lo quita nadie nadie me quita mi lori bueno dios tal vez tal vez tal vez tal vez vamos a seguir stalkeando streamers a quien a quien a quien quieren ver a quien quieren ver shot mmm no aqui ponemos no puedo capuz lo neta ni se me antoja tanto wey a quien al team y un fucking bloqueada streamers sniper man es para attend se escribió aqui no hola perga muy muy bien muy buenos que 10 muy buenos que 10 pero es que los lobbies de fortunes o de revirtes es normal que tengan mas que 10 ahi donde te das cuenta mas cabrones es en el 2 de caldera wey pero esta top suba por eso eh por ejemplo esta top ii lo vi cero de daño no mames me pase de rosca ii both lobbies men se me cayó un grande a la neta tengo tengo lobbies bastante bastante duras duras a quien mas al charmine al matam al yo yo este que vamos a ver al yo yo este yo yo este este eh suspenso gente oh no mames yo naaa gente yo yo este que el mejor el mejor de mexico 9k v donde estan los haters donde estan los haters de ahora wey yo yo estoy que el mejor de mexico wey Ponte a ti mismo A ver, ya me puse Ponte el tiro Lo acabo de poner Tan distraído Ni te diste cuenta Literal me acabo de enseñar De exponer No era el juego real Ya sabemos Era broma ¿Cuál fue el torneo de ayer? Lo ganamos Lo ganamos Lo ocupamos Muy bien Sentí un aim assist grotesco Pero si me ahí lo ganamos Escríbete al ayer No te duro No te duro No te duro Escríbete al ayer Oh my God, bro. I'm stuck. I'm stuck. Step, bro. Yes, shit. Let's go. It's going to be a video, I think. I'm going to grab it, wey. Thank you, beautiful. Ah! Thank you, beautiful. Great, man. Yes, wey. You're the one, honestly. Yuri, let me. Let me, Yuri. You've got a second chance. Making count. El mejor de su casa, wey. Yuri, wey. Un pistolazo, ¿por qué? Pinche pistolazo. Era pistolazo, pinche porco. Traicionero, traidor. Re traidor. Les doy, muchísimas gracias, pae. Oh. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Y vas a volver a los tubitos Ah, mi amor Es que ahora estoy Yuri, ya, déjame Yuri, no más Yuri, mi mamá Tiene nombre de señora, ¿no? Yuri, mi mamá A ver, por ahí es su casa, la Yuri Tipo, quiero verte jugar GTA V ¿Les gustaría un stream de GTA, chas? Nunca lo he hecho, güey Tengo como 7 años sin jugar GTA Te lo juro, güey Unos, ya por el mame Unos 5, 4, en este lugar Espérame, Yuri ¡Mmm! ¡Pam! 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 Ah, qué potencial, oscurito guau ya la gente no tenga trisotear bueno la gente si está cabrón o sea ya la gente es muy buena ya nos puedes mandar acá haciendo tus escopos estoy cambiando mis juegos mi amor nooo ves 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 que pescador nomás porque ya me cae intentando hacerte el amor pistoleado papi pistoleado donde esta yuri donde esta yuri sale chico igual que esta que se juega ahorita en GTA aparte de las carreritas pues todo bueno que esta chido ahorita en las carreritas yuri ojalá y me tocaban buenos lobispares para estar acá haciendo protección a gusto que rollo mijo se como estas pae bienvenido vueltiñe ya me hacias falta naaa tommigo tommigo no te pongas asi no te pongas asi porque me cautivas no te pongas asi porque me cautivas ¿Yuri? No quiero terminar mi carrera de Warzone aquí, wey. Y fucking jeez, man. No agarra el suelo. Eh, la neta está cabrón, wey. Quiero jugar que está más chido. ¿Qué les gusta ver más? O sea, los series de ahí. ¿Solos o quads, wey? Oigo, Muppies, puedo ver todo el stream. Muchas gracias, Sergio. Papu, gracias por la 50. Fíjate que yo prefería... Yo prefería solos, wey, que revivir solos. Y luego yo veía gente jugando revivir tus quads, y yo decía... ¿Por qué juega el quads, wey? Está medio feo, ¿no? Y luego salió... Pues una actualización donde nada más podías jugar el de quads, wey. Y yo decía, verga, wey, que hueva. Pero lo empecé a jugar... Y me gustó un vergo, wey. Campos, no voy a jugar el torneo, men. No puedo, no puedo, y no quiero, wey. Pues juegas con el mata. O sea, habíamos quedado, ¿sabes? Pero... El Joe se ocupó, entonces lo vamos a dejar para la siguiente semana. ¿Ya comiste algo? No. Camilo, I love you, paí. Pero pues no, no quiero ni puedo, paí. Ahorita tengo cita con el dentista. Porque estoy muriendo chueco, wey. ¿Y al entrar más de torneos? No. ¿Y al entrar más de torneos? No. Papá, y lo mismo de siempre es normal. Falca, no. Si me pongo al Falca, ahorita, neta. No voy a romper el monitor. Lo que pasa, me voy a intentar aventar el control. O sea, nunca... Tenía rato que un juego me diera ganas... ...y agarrar el control y aventar contra la pared. Que rico que vio eso, wey. Es el perón, wey. Los vatos ni se mueven. ¿Qué? Porque ya se vio muy chido, ¿no? Si tuvieras que usar un tató, wey, ¿qué talías? Uh, un oso, wey. Un oso aquí... ...rugiendo aquí en el... ...como en el pecho, hombre. ¿En serio? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ey! Hay güey, chico. Me voy a dejar ese video, ¡ví! 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 Ví! No estáichando nada. ¡Valte aquí, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a poner points para traerlos de la acción rápida! ¡Enemy drop them into the AR! ¡Execute all targets into the AR! ¡Hasta de contacto! ¡Hasta de hair gun! ¡Oh, wow! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Qué bonito movement de acá! Se aplicó mi compa ¿Puedes ver los taquitos de guisado o los normales de carnitas o pastor? ¡De pastor, wey! ¡Con un perro de salsa verde, wey! ¡Horror, carácter! ¡De pastor con un chingo de salsa, wey! ¡Eso es mi! ¡Eso es mi! ¡Hey, hello! ¿Qué está pasando, pai? Pues se me acaban de hablar de sus... ¡Eh, Mauricio! ¡Eh, Mauricio! ¡Nos están molestando a los moviladores! ¡Ellos ni que les pagáramos, pai! ¡Sacen aquí todo el torneo! ¡Ah! 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 ¡Sacen a feria, pinches porcos! ¡No! 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 ¡Pero no, dale a un lado! ¡Ya tendremos lora, wey! ¡Siete casas en Miami! ¡Pero no compren loras, wey! ¡Ay, me llora, bey, me llora! ¡Nao! ¡Ay, de llora, emme vuelta! ¡Emme vuelta, emme vuelta, broma! ¡Por favor, por favor! Yo, Sleepy! ¡Me, me, me! Yo, emme vuelta, emme vuelta ¡Emme vuelta, me! ¡Yo! Chupenla, chupenla a todos, chupenla, 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 ojalá y los wipean ahorita en corto, güey, no valen madre. Qué bueno, güey, hechos mierda. Cerrar el juego. Ah, es como me gusta el Rebirth, como me gusta el Rebirth, hombre, me lo paso bien padre con el Rebirth. ¿Qué quieres, stream sniper de cagada? ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres, güey? ¿Una foto? ¿Una foto de mis patas? La mano, ya, déjame mar, güey. Super. Estuvo a punto ese vato de hacer que me baneara, no, mejor muteo el chat, güey. Ese vato me quiso. Sí, que sí, que sí, que stream sniper, listo, ya, está bien. Metemos saliva, agua, agua en mi lente, what the fuck. No, 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 no. Güey, ¿no lo sienten ustedes? Globo borroso, güey. Qué pedo, güey. Son tus lentes más que así, güey. Los chico, discos, discos. Coshalten con el reبرinamiento. Las chico, discos. Los chico, discos. L secular Gilbares. Los chico, discos. Su, discos. ¿Cuánto de V3 pones en el stream? Antes ponía 6, 6 mil, ahora pongo 9, pero no sé, no sé cuál sea mejor. ¡Vamos! ¡Ve, cometen! ¡Home, cometen! ¡Van a mí! ¡Van a mí! ¡Van a mí! ¡Suscríbete! ¡Van a mí ! Oh my god, weeeeeey Como cabron El vato no sabe que hizo, no disparo No me mueres, no me mueres, Spoovy, pls, pls Nice, Spoovy, nice baby Nice, Spoovy Nice baby Chúpela, chúpela, que pedo Spoovy Venga Spoovy, dos segundos, dos segundos Next time will be different Turn to base for deep breath Un minuto Pud Pud No 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 y respira respiran a moda más pero es muy pedazo de caca y 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 Voy a poner un minecraft chat para relajarme, bro. Ahí, rompiendo cubitos. El pinche carrillo está aquí, no, increíble. Y gente, quebró el trim. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gente, estoy hasta la dona. ¡Estoy hasta la dona! ¡No, la neta, güey! ¡No, es un perrado, güey! ¡Pinche revir! ¡Cómo me hacen un Jarwin! ¡¿Cómo me hacen un Jarwin?! ¡Táganme a John Cena, güey! ¡Le parto toda la madre ahorita, güey! ¡Vámonos! ¡Encorto la verga! ¡Uno por uno! ¡Brrr! 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 ¡Oh, my God! ¡No, gente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eh, tú tenés placas, pero yo no! ¿Acá tienes plaquitas? ¡Wey! ¡Espárala a tu novio, Mickey, güey! ¡Yo soy un vato de súper buen pedo, güey! ¡Mira! Gente, voy a desinstalar, güey, voy a desinstalar, voy a desinstalar, voy a desinstalar! ¡Brrr! ¡Me estás persiguiendo, puerco asqueroso cerdo! ¡Enemy soldier nearby! ¡Oh, my God, you're stuck! ¡Ah! 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 İşte, scrambled! ¡Ah! idos ¡Dónde está! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 a puro pinche clavo a puro pinche clavo si monalo si ya pégatelo a 20 clavos chill chill que lo que pedo quien mas quien mas que vergüenza we toda la gente que me esta matando esta escuchando como recheo we 20 balitas pues ya que subieron la vida pégatelo pégatelo 20 balas a la pinche clavo yo no mames bruh Robo coca sniper sniper rapidito sniper rapidito rapido 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 got your request cluster strike is active ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Quién me fumaba de la Klaus? Gente, estoy muy estresado Me dedico al rap y a la cocina Tengo que comer la nube Dejame en la cocina Dale, dale, brinca, brinca Brinca, brinca ¿Quieres desbloqueado para que te pongan las flechas explosivas? Es una buena tarde Vean estos rasgos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos gente! ¡Vamos! Un saludito a mi, Jip, Gilbert, José, Twin y Marco. Blinco en casi todas las gunfights en las que hago dropshades cuando... no sé... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Yo, where is this guy, bro? Oh, my God. ¡Gracias, he's moving! Enemy soldier nearby. Only 25 left. Keep moving forward. ¡Suscríbete! ¡T GRACIOS! ¡TREMELY LOADOUT DROP ON THE WAY! ¡ENEMY SOLDIER NEARBY! YOU GOT GANTS B download! ¡SAFE-ZONE RELOCATED! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El que tengo ahorita ni de peor o lanzo, pero pues tengo que lanzar algo, hay un control ahí que no sirve. ¡Vámonos! ¡Aquionamos! ¡Porque aquí es donde nos puso la perra vida! ¿Puedo? ¿Me dan permiso? ¡Vámonos! 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 Oh my god, wey Le piqué como si no hubiera un mañana Pincha lutin, wey Oh my god, yyyyy Oh my god, oh my god Vamonos A mamarla What? Wey Wey Qué malo Qué malo, qué malo, malísimo Qué pasó papi, qué pasó papi Qué pasó papi I'm gonna go back for you boy You'll regret it You'll regret it man I'm gonna go back for you boy You'll regret it You'll regret it man I'm coming back for you I'm gonna go back for you I'm trolleando a un nivel estratosférico Mira, última, última La gano y nos vamos a la vergui Última y nos vamos a la vergui La vamos a ganar Obviamente, wey O sea, ahorita nada más estaba actuando Ser una basura en el juego Pues para provocar risa, wey Y lástima Pero Ya vamos a jugar en serio, wey Ya basta, wey Ya basta de excusas Entran a 7 horas al día, wey Uh, qué es esto Of course is good Entran a 7 horas al día Duerme 20 minutos Weapons And gear You've got time before employment Regresa al momento donde te explotó con la bazooka Nice Disculpenme Disculpenme Disculpenme, me ofendo menos, eh ¿Quieres que lo vuelvas a sufrir, Kaina? No pienses en mí En mi salud mental Hostile dropping into the area Watch this Watch this All right ¿Qué es esto? J.O. ¿Qué es esto? Enough training Now You fight a real enemy Uy No, 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 no light Maís ¿Puedes ir, mi amor? ¿Estamos ganando esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dormí, mi amor! ¡Vamos! 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 ¡No, por favor! ¡Odio este juego, güey! Voy a re-deploying! ¡Make it mean something! ¡Enemy dropping it to the AO! ¡Enemy UAV action! ¡Ah, esa byre! ¡Es-a! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡No! ¡No, mami! Ya soy muy malo que estoy copiando de cerca. ¡Tenemos que robar esa tía! ¡El enemigo caerá en el A.O! ¡Tenemos a Madrachas aquí arriba! ¡Vengan! Y ya estoy... ¡Oh Dios mío! Me ha snipeado al otro lado Me ha snipeado al otro lado, meeeey Yugin I need another one Another one Esta es como que me estoy volviendo loco, ¿no? No creo que sea bueno, wey Para mi salud mental Podría estar ahorita en Minecraft ahí Cultivos, vista al mar Una oveja Azul, roja Lo que yo quiera Ponerlo en modo pacífico Escuchar el temazo del pinche Minecraft Minando Pura pinche roquita Pero aquí estoy, wey Aquí estoy, ¿por qué? No sé ¿Sabes qué es lo más increíble? Que estoy... Enojado, wey Estoy... estoy emperrado Estoy harto Pero aún así Tengo la oportunidad Y le intento hacer un quizco En el hocico A un vato a quemar ropa Es que estoy mal, wey O sea, es como que ya, ya Estás enojado Ya, pues ponte atrás Dejernos a los mierda Pero no, como que me dan más ganas de trollear, wey Estás desquiciado La verdad a mí Igual ya sacó un control Y mira, te saca todo ese jugador No, qué rico, wey No puedo Pero no, mi Watty Esc Cities Strahler Invenida Compara Ya Deví Envenida Envenida Vé 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 No Vé 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 ¿Estamos aquí? Sí, estamos aquí ¡BOOM! 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 ¡Ah! ¡No le daba gente! Se pierde Kronos ¡Aigos! ¡BOOM! 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 bOOM! ¡Lajue! ¡Hejitos por favor! ¡Echo mil艦 ACTU cadre! hay un arco no mi enemigo o que pasa el arco y ahora quiero tener qué opinas de lo que pasó con su aquí qué pasa con su aquí we qué pasó la preparación está terminada, es hora de desplazar a la zona de guerra se viene la última chat, se viene la última, esta es la última, no importa qué vamos a ir aquí y vamos a ganar todos los pistos, qué ¡Vamos a matar la perra! ¡I need a su fusil, man! ¡I need a su fusil! ¡Vamos! ¡Enemy soldier nearby! ¡Vamos! ¡Tengo el su fusil! ¡Vamos! ¡Vamos al peor cara de la historia! ¡No podría salir mal! ¡Perro! ¡Marca! ¡Vamos! 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 ¡Yos pared mal. ¡Ay vios chiquito! Ay, chiquito A mamarla, Marco ¿Por qué, güey? Vamos a volver por ti, chancho Te voy a hacer lo mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Me dio todas las balas en la pata, güey. ¿Quién es el mejor, güey? 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 ¡Simon, pincha luzín! ¿Quién es el mejor, güey? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! a mamar la paloma y eso ya me la rompió gente pues no nos despedimos recuerden esa win pay y recuerden esa win hermosos porque va a ser la última que van a ver por un largo tiempo aparte de la oro este voy a darme una escapada país este fin de semana mañana no va a haber stream mañana no va a haber stream sábado no va a haber stream domingo no va a haber stream lunes tal vez martes 100% ok van a ser tres o cuatro días que no nos vamos a ver nada pues no me quiere ir sin darles una win nos vamos a tardar un rato en volvernos a ver es acá en total retiro va y pues nada papas voy a extrañar arte siempre pero pues espero estar de vuelta aquí el lunes y si no pues el martes despejense desintoxiquen se el oro y a que me sus vidas ya él es parte nos vamos a través nos te acabo tu video de tu win número 1000 a teclar el ratón de los mejores videos que he visto es me mames el vídeo de la gente me había gustado que que hubiera tenido mucho más apoyo pero pinche vida esos de los más perros la verdad que tienes razón está bien verga esos stream y esos videos están bien pasados verga un abrazo del gracias por las 30 pay y alcantara gracias por las 30 anda me piro disfruten el fin de semana los amo los veo pronto papus chao los voy a extrañar